Vale No esperaba que fuéramos a A tener a Nagito en este caso Vaya Me lo imaginaba, no sé Menos jodido La verdad Bueno, supongo que en plan con librerías Y tal, para tener los archivos O yo que sé Un pequeño estante con archivos ¿Sabes? Por lo que nos dijo Moronguma Que nos iba a dar los archivos y tal De todos los estudiantes Claro que así por fin descubriríamos Mira, algo que apoya la teoría de que Nagito Se pueda morir aquí Es el hecho de los archivos Porque claro, si Descubre los archivos sabrá lo que es Hinata Aunque bueno, sabiendo como es Nagito probablemente no se lo contaría Porque es un cabrón Ya veo, así que esta es la sala mortal Probablemente le diría, mátame y te digo lo que eres Me da una sensación un poco extraña Espero no llevarme ningún susto Clack La puerta acaba de cerrarse Ya veo, así que la puerta se cierra de forma automática Tampoco hubiera querido abrirla ahora mismo Ay, ay, ay Yo que pensaba que la puerta se había abierto por fin Pero o sea, ya se ha cerrado Tío Monomi, la que... Oh, entonces Monomi debería saber quién... Quién ha estado aquí, ¿no? Suponía que aparecerías en algún momento Porque hace tiempo que no te veo Pero que sea justo aquí ¿Cómo ha ido? ¿Eh? ¿Qué haces en un lugar tan peligroso? Yo puedo preguntarte lo mismo ¿Qué haces aquí? Oye, el anuncio de descubrimiento de cadáver y pensé que había pasado algo en esta sala Vale, entonces no ha visto al asesino Y te quedaste encerrada cuando te enteraste Hay que ver que tienes el cerebro hecho de algo, ¿no? Me he sentido tan avergonzada Bueno, da igual, mientras no... Bueno, da igual, mientras no me estorbes ¿Te estorbe? He jugado a vida o muerte Va a comenzar pronto, ¿no? Si me estorbes va a ser un problema No me digas que vas a hacerlo Bueno, como no lo haga No puede salir de aquí, ¿o no? Además, la única forma de... No, Nagito no va a morir aquí, ¿eh? Eso es lo claro Porque entonces no podría descubrir Lo que oculta la sala Además... Eh... Coño, Nagito no puede morir Es el rival, tío Además, la única forma de que Scoria como yo sea útil Les ha arriesgado mi vida por el bien de los demás Te equivocas, no eres Scoria como a Eda No hay nada parecido a un ser humano que no merezca vivir Sé que parece que mantengo la calma Pero ahora mismo me late el corazón a mil y me muero de miedo ¿Seguro que no estás emocionada? Ya sabes, no es emocionante pensar que por fin voy a ser útil Para aquellos que son esperanzas Está bien Veamos este juego de vida o muerte Escapa ¡Oh! ¿Serio? Como a Eda Puedes preguntarme cualquier cosa que no entiendas Lo descaré de lo que esté en mi mano para que salgas de aquí ¡Allá vamos! ¡Juego de escape! Eso suena algo que diría una profesora Pero tampoco debería esperar demasiado de ella ¡Oh! Voy a tener que hacer... ¡Oh! ¡Qué guapo! No me esperaba este minijuego, la verdad Vale Este televisor parece estropeado Vale Hay números en las paredes ¿Están en orden? No, no parece Unión teos a salvo 6, 7 y 3 ¿Puede significar algo? Para abajo no veo que haya nada Vamos a investigar Alicates, ¿eh? Puede que no sirva para algo Así que debería cogerlos Vale, tenemos alicates Esto parece una especie de contraseña Descifra la contraseña D, L, S No sé 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Puede que hay una especie de código Con los números? En plan... ¿Cuánto hay de la D a la L? D A ver, a ver E, D, E F, G, H, I J, K, L 9 ¿Puede que haya 9 de la L a la S? Vamos a ver Eh... Voy a apuntar el 9 por si acaso ¿Vale? Quiero ver si es así No creo que sea así Pero bueno Voy a apuntar hasta aquí Un 9 Vale Lo he apuntado en la mesa Porque no tengo papel Pero bueno Da igual Mi mesa está llena de gravatos Así que da igual Eh... Vale Eh... Joder No les cuesta Empezar a deletirar Cierta parte de la becindaria Me lo cuesta Out post A, T, T, H, I, I, J, K, L L, M, N L, M, N Ñ Ñ no creo Porque No tendré sentido Vale L, M, N Joder L, M, N O P Q R S R S T W E No Si T U W Bueno U V W X Y Z A B C D F G H I J K L M No He contado más en alguna parte, bueno, da igual Eh, L Volvemos a la L Y llamamos 3 Si, el siguiente es la... Llevamos 3 o 4 No, este es el anterior al tercero, este es el cuarto Vale, puede que sí que sea así, eh Puede que sí que sea así Porque he elegido un 9 y no un 6, soy tonto del culo Ah, vale, si es 9 entonces me he confundido Porque he cogido el 9 y no 6 Vale, eh, vamos a volverlo a hacer con 6, vale No, pero esto cambiaría el resultado Ah, porque he hecho 9 Tío, que rabia Eh, lo voy a volver a hacer, vale Pero esta vez lo voy a poner a cámara rápido, vale Ah, no, he hecho 9 porque de la D a la L son 9 Vale, sí Lo he hecho bien Por eso cogí el 9 Esto parece una especie de contraseña Las primeras letras de los días de la semana Deben de ser la contraseña Ah, pues sí, tiene más sentido, la verdad Tiene mucho más sentido No sé por qué he pensado en eso en vez de lo otro Aunque curiosamente coincidía No creo que sea tan fácil Es que coincide, tío Es demasiado Está cerrada, no se abre Es como demasiado conveniente, ¿no? Que coincida A ver, a lo mejor ha coincidido Porque he contado mal Que todo es posible Set item Uh Oh Vale, le di sin querer Pero yo quería darle a R Vale, necesitamos una llave Para abrir ese coso Ah, es un portátil Parece que está encendido Pero está bloqueada Así que no puedo acceder a él No parece que puedas introducir la contraseña ¿Cómo podemos encenderlo? Espera, ¿puedo introducir la contraseña aquí? No, porque aquí son números, ¿no? Este debe ser el aparato de desbloqueo de las barras Supongo que te introduciré el código de cuatro vigilo Tengo un plan secreto Si introduces 999 combinaciones Al final abrirás la puerta Tienes razón Pero no parece que haya ningún botón Para introducir la contraseña Oh Parece que está debajo de esta etapa Pero no sé cómo podemos abrirla Y no es solo eso Que es esta luz roja que hay sobre el aparato Espera, no tiene sentido lo que ha dicho Monomi Hay más de 9999, ¿no? Porque el simple hecho De que puedes ir poniendo 001 002 003 Y así hasta 9999 Pero también puedes empezar a poner Ah, bueno, no Porque al final acabarías utilizando Sí, sí, es verdad Tienes razón Soy tonto, ¿vale? Soy tonto del culo Esto a veces ocurre No os sorprendáis Es algo que a veces ocurre A veces pasa Y soy tonto, ¿vale? Espero que lo entendáis Espero que lo comprendáis Y que me améis Igual por ello, ¿vale? Que me sigáis amando igual de bien Como me amáis siempre Dando un like a este vídeo Como he ido Tenemos un problema Estos barrotes de hierro Bloquean del todo de la puerta Hasta que no hagamos algo Con esos barrotes No podemos salir de la habitación Eh, es curioso Es la primera vez Que digo que dejéis un like Y comentéis Antes del final del vídeo Para aquellos de vosotros A los que no les interesa Este juego de escape He preparado un atajo ¿Qué te gustaría hacer? ¿Quieres coger el atajo Y saltar de los acertijos Del juego de escape? Sí, no Sí, porque el vídeo Va a quedar muy largo Si no hago esto Pero no me lo quiero saltar No, no quiero saltármelo Vamos a darle a que sí Que quiero Ah, bueno, no No, no Casi la cago Vale Eh, si después veo Que no lo consigo descifrar Pues me lo salto ¿Vale? Empezamos por investigar Vale, sí Muy bien Eh, es Pero Esto es fantástico Monomi Hay algo escrito con sangre En la pared Parece que es el número 3 ¿Es un sangre? Estos símbolos Estos símbolos con sangre No tienen sentido por sí mismos ¿Pero qué pasaría si se os combinaba con otra cosa? Hombre, puede que sea Eh El resultado del código 0, 3, 6, 7 Tiene algo escrito con sangre Es el número 6 Vale Vamos a mirar el 7 por si acaso Puedo mirar el número 7 Vale Esto Oh, un 4 No lo había visto Hay un mensaje escrito con sangre en el suelo Este es el número 4, ¿no? Un número A mí me parece otro símbolo Como por ejemplo Símbolo que se ve A menudo en los mapas El Los puntos cardinales Y la flecha Marcando el norte O qué No sé Bueno, así que No podemos salir Hacer no sé qué Es un peluche de Monokuma ¿Queréis que os castigue? Pero es que el peluche Habla cuando le aprietas la barriga Monokuma Tamaño real Ahora solo por 10.000 dólares Ay, ay, ay Un anuncio Maravilloso Monokuma Hay algo brillante debajo de la cama Pero no llego Parece que la cama está pegada al suelo Porque no puedo ni moverla Tenemos algo largo y fino Voy Va Pone por ellos todos a salvo En sangre Ay, ay, ay Seguro que me cae una maldición por leerlo Ajá Solo es un código secreto Además Es uno bastante común ¿Eh? El código secreto ¿Sabes lo que significa Comaeda? Sí, es un acertijo común Ah, sí No lo pillo Vale Vamos a darle Ese también es un código de cuatro dígitos Parece que en este Que en este puedes cambiar los números Está bien Probemos las 9.999 combinaciones Prefiero dejarte esa tarea tan voluntad Antigimonomi Eh, yo también desisto La contraseña para abrir esto Tengo el primer sentimiento De que la pista está cerca Es muy fácil Vamos a ir probando ¿Sabes? Que como lo muevo, tío Vale Vamos a empezar con tres Bueno, tendría más sentido que fuera cuatro Pero vamos a poner el primero tres Seis Siete A ver, podemos fallar Puede que no estén por orden, ¿vale? Y cuatro Que sería el último que contarías normalmente ¿Vale? Ah, parece que la he puesto mal Bueno, pues vamos a darle A ver, eh Hay un número finito Si me has enseñado de forma lógica Las letras que están escritas en la pared de los superiores Son la pista Ah, las ¿Tú crees? Espero Bueno, ya le he dado ¿Sabes? Vamos a Mierda Le he puesto en auto Y no quiero ponerlo en auto Pero bueno, da igual Vale, vamos a empezar ahora con Cuatro ¿Vale? Tres Seis Siete Supongo que será el número de letras Que tengan las palabras O algo por el estilo Bueno, si pongo ocho en vez de siete Pues Si no sabes algo Entonces a ver suerte Es pregúntalo a quien quieras Quiero cambiar el auto, tío Ah Vale Tenemos Seis Ah, vale No, pero no me Cállate, Monomi Ah, cállate, Monomi Seis Cinco Joder A ver, son cuatro letras Son cuatro palabras Vale, la primera tiene seis letras Pero claro Las demás tienen cinco y cinco Y Y ya ¿Sabes? Son cuatro palabras Eh Si No, iba a decir Si restamos alguna tal Si quitamos Quizás sean las vocales O Eh O Son cinco O O Eh Si, con las dos de abajo son cinco Ah No, son ocho Eh Bueno, vamos a probar esto, ¿vale? Son cuatro palabras Eh Son ocho vocales Y eh Una tiene seis Y la otra tiene cinco palabras Cinco letras, ¿vale? Vamos a probar Si no, pues mira, ¿sabes? Confirmemos una vez más Las letras no es Muestra en la dirección ¡Ah! No jodas Espera, espera Déjame ir para atrás ¿Me va a dar pistas cada vez que lo hago? Cada vez que entro No es Pero ahí pone Neos, tío A mí no me jodas Sí, son la pista Bueno, vamos a probar, ¿vale? Primero vamos a poner que son cuatro Tal La primera tiene seis Eh Letras Hay otra que tiene cinco Y una que tiene uno Vamos a probar Vamos a preguntar la monomía, a ver Puede que sean los puntos cardinales Uno, dos, tres, cuatro, cinco Eh, bueno, cinco no Pero es bueno Vale Súper útil Pregúntale lo que quieras No te voy a decir una mierda Gracias, Monomi Es una genia y figura Vale, si veo que me atranco aquí Eh Las letras no les muestran la dirección Uno Dos Tres No se pierde nada Vale, he estado probando todos los números De la combinación numérica, ¿vale? Es la combinación numérica He estado probando los números que hemos encontrado alrededor Eh Me he dado cuenta de que a lo mejor Nagito hace mucho hincapié en el tema de que De las letras ¿Sabes? Como que son el misterio para descubrir la movida esta Pero claro, es que estaba pensando Vale, a lo mejor es que el cuatro ese no es un cuatro Y es el tema de las letras lo que nos funciona Pero claro, es que son cuatro Bueno, el tema de las letras Es que son cuatro Son cuatro palabras, ¿sabes? Entonces al fin y al cabo sigue siendo un cuatro Eh Después he pensado que a lo mejor el seis no es un seis Sino que es un nueve Que también podría ser Porque he estado probando todo el tiempo con seis Lo único que se me ocurre, la verdad Porque si no No me tiene mucho sentido Entonces, eso Supongo que probaré Me voy a olvidar del cuatro Porque creo que Que eso, que a lo mejor Nagito hizo mucho hincapié Eso en realidad no parece un cuatro Así que vamos a probar con nueve, ¿vale? Porque es lo único que se me ocurre Y... Y ya está Es que es eso Y si no, pues vamos cambiando un número Y ya está Bueno, supongo que cortaré Porque no creo que esto sea Si veis que aquí me pego un corte Es porque no lo he descubierto, ¿vale? Básicamente Y para no haceros perder tiempo Pero bueno, quería deciroslo Para que supáis un poco mi... Mi manera de... Lo que estoy pensando, ¿vale? Para que tengáis en cuenta Lo que estoy pensando A la hora de ponernos los números y tal Y yo creo que, bueno Pues que está bien que lo sepáis, ¿no? Entonces esto Y bueno, pues eso Pegar un corte Joder, macho Qué pesada, de verdad Puta Monomi No es Es que son cuatro puntos cardinales También Bueno, no Son cinco, ¿no? Son cinco puntos cardinales, ¿no? Es decir ¿El centro cuenta como punto cardinal? Interesante Pensarlo, la verdad Vale Hombre, no estaría mal Es decir Sí, sí, sí Voy a probar con eso Voy a probar con un cinco Y bueno Primero empezamos con seis Y después con nueve Porque a ver Es que tiene sentido Porque encima Monomi me ha dicho Pero claro En algunos números me ha dicho la razón Pero claro Si parto de la base De que el cuatro no es un cuatro Como me dice ella También puedo partir de la base De que el... El seis no es un seis Sino que es un siete Digo que es un nueve Joder Vale Vamos a poner aquí un cinco Bueno, vamos a cambiar el cinco de sitio Porque a lo mejor Y vamos a poner un nueve En lugar de un seis Vamos a primero probar con lo del nueve Y después ya probamos lo de Lo de Lo de cambiar el cinco de sitio ¡Qué putada! Lo de que pueda ser un nueve O un siete Un nueve O un... Ahora Lo voy a ordenar por Por valor de número Tenemos aquí el siete Pero a lo mejor puede ser eso No sería estúpido Y así descarto algo ¡Pero esto no es! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡De verdad! ¡Qué asco de juego! ¡Qué asco de vida! ¡Qué asco de mierda! ¡Ahora te pudras! ¡Creador del juego! No Es verdad No te pudras Bueno Cuando te mueras Pude de teo Haz lo que quieras ¿Sabes? No me voy a meter Ni en tu vida Encima Como no estoy registrando Las combinaciones que ya he gastado Porque no las estoy registrando Porque soy tonto del culo Pues ahora Puedo estar poniendo Dos veces la misma puta combinación Y no darme No darme ni puta cuenta ¡Aaah! 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 ¡Claro! ¡Aaah! ¡Claro! ¡Qué tonto soy! ¡Ya sé cómo ordenar los números! Vale, vale, vale Ya sé cómo ordenar los números Eh... Creo Creo, creo, creo A ver Puntos cardinales ¿No? Partimos de eso Empezamos por el norte Supongo que el norte Es esta parte Así que empezamos por el norte Y el norte me lleva Al 3, ¿vale? El norte me lleva al 3 Vale Después, ¿qué es? Norte o... Norte, sur, este o oeste, ¿no? Norte, sur El sur tiene El 7, ¿vale? Después, si no es norte, sur, este o oeste Puedo probar con otras cosas Pero bueno Yo creo que va a ser así Eh... Vale Norte, sur, este No, este es el otro lado Este, ¿qué es? Las... Las letras Pero claro, ¿esto qué es? Un 4, ¿no? Bueno, sí, un 4 Y si no es un 4 Es un 5 Porque, yo qué sé Es el... El mayor número de letras que hay, ¿no? Digo yo Si no, bueno Pues el 4 Lo voy cambiando por los números No pierdo nada, ¿sabéis? Vale Vale, entonces Después iría el tema del 4 Y ahora iría el tema del 6 Que es un 6 O un 9 ¡Ah! Espera, no Es un 9 No es... No es un 6 Es un 9 Es un 9 100% seguro Porque está la rayita encima Digo yo ¿Esa rayita qué significará? No, no Es un 9 Es un 9 Porque está la rayita La rayita marca que es un 9, ¿no? Cuando pone... Sí, la rayita es la... Sí, sí La rayita es la parte en la que se monta Así que sí Es un 9 No es un 6 Vale Mira Al menos ya se ha quedado algo en claro Entonces sería tal que así, ¿no? Y si no Pues será Norte Oeste Oeste Es que siempre decimos primero oeste Y después oeste, ¿no? O de este a oeste Pero el oeste es como más Pero bueno El este es donde está Japón Así que es más importante En este juego, supongo Así que eso Vale Entonces teníamos esto Ahora el 7 ¿Vale? Sabemos que es un 9 Así que no tengo que probarlo del 6 Y ahora venía el tema del 4 Que... Eso Si no es esto Voy a... Primero voy a probar Con el tema del 4 ¿Vale? Después voy a probar A ordenarlo de distinta manera O... Es que... ¿Qué gano más? Probando con todos los números O... 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 O ordenándolo de manera distinta En los puntos cardinales Gasto... Gasto menos tiempo Proyeciendo los 9 dígitos Así que... Voy a probar con los 9 dígitos primero Vale No ha funcionado Pero creo que estoy cerca Creo que estoy cerca Así que vamos a probar Vale Eh... Supongo que ya habréis visto el corte Lo habré dejado en la parte de los puntos cardinales Cuando me suena la bombilla Y nada Ahora a probar con todos los números Porque... Es eso Es lo que no Me ha costado, eh Me ha costado más de lo que pensáis Me ha costado Más de lo que pensáis Puto laguito Si que... A ver Las pistas que da son buenas, eh Todo se ha dicho Vale A lo mejor es cambiar el... A lo mejor es cambiar el... El orden A lo mejor Las letras no es muestra la dirección Vale Entonces es... ¿Cuál era el este? El este es el tercero Vale Entonces vamos a poner aquí el 4 Aquí ponemos el 7 Y hay que ver el 9 Claro, si muestra la dirección O no Vale Eh... Vamos a probar el tema de los dígitos Me he ido muy arriba Mira Probamos primero el tema de los... Es que creo que Nagito con lo del no es Me lo está diciendo, ¿vale? Entonces Me parecería muy raro que dijese lo del no es Porque el norte y este ¿Sabes? Marca la dirección Ah, claro La flecha del tal Ah, la flecha esa no es que marque el norte Es que marca la dirección, ¿no? Eso es lo que... Ah, eso es lo que significa la flecha Ah, vale Pues no sé si estaba marcando para este Eh... Vale Es este el que tenemos que ir cambiando, ¿no? Vale, entonces 2 Bueno, cortaré hasta que saque la combinación, ¿vale? Porque tampoco tiene mucho más Si cambio mi planteamiento o algo por el estilo Pues lo pondré Y si fracaso lo pondré El fracaso Horrible y desastroso ¿Vale? Así que bueno, hasta ahora Vale Acabo de probar todas las combinaciones que se me habían ocurrido Y... Y me ha ido mal No lo entiendo Eh... A lo mejor tengo que investigar el resto de la sala Antes de poder hacer esto Y es culpa mía o algo Pero es que no veo más que puedo investigar Este armario, lo único Que tiene un perchero Si no, una percha colgar en el armario Puede que no sirva de algo Así que la cogerá por si acaso... Vale A lo mejor... ¿Qué es esto? ¡Ah, es un 5! Entonces si es un 5 Lo que tengo que poner Se parece el número 5 Tengo por no investigar todo Vale, pues ahora sé que es un 5 Y no un 4 Joder Vale, entonces el 5 ¿Para dónde está? El 5 está para el... Para el este, ¿no? Espera Sí, el este Pero da igual Es que ya he probado la combinación del 5 Poniéndolo en el este No tiene sentido Espera Yo por donde... Espera un momento Ah, espera Ay, qué gilipollas Ay, qué gilipollas Ay, qué subnormal hay que ser Que el 5 está en el oeste No en el este ¡Claro! Por eso no me salía Porque lo he puesto mal Lo que está al este es el 9 Joder Vale, vale Me he dado cuenta Me he dado cuenta Vale Claro, normal que no me salga Aunque ponga todos los números Sí Me confundí Vale Lo que iba aquí era el 9 Lo que iba aquí Aquí era el 9 Y... Vale, vale El 5 Claro, pero yo sé que es norte-este Y después qué Porque di por sentado Que era después oeste y sur O fue al revés Como lo puse Bueno, da igual Qué importa Lo di por sentado Me pareció No, creo que puse sur primero Y después oeste No, qué más da Lo ponemos así, punto, ¿vale? Si no es así Será de la otra manera No hay más Aquí voy a... Bueno Tened en cuenta Aquí voy a fallar Es decir No va a ser 3-9-5-7 Sino que va a ser 3-9-7-5 Pero bueno Lo voy a poner así No, es que sigue... Ya, pero ahora si lo cambio El juego cambiará Y será 7-5 Y me dará mucha rabia Porque la habré puesto bien al principio Y después me confundí ¿Qué me pasó hace poco en un examen, tío? Puse una respuesta Puse 3 respuestas De... De... Puse 3 respuestas, ¿vale? Las puse bien Las cambié Porque me pareció que lo tenía mal Y después las puse las 3 mal Y... Y fue como... No puede ser verdad Que las 3 únicas preguntas que he revisado Y que cambié Ahora estén mal Porque soy gilipollas ¡Oh! Menos mal que no le he cambiado Menos mal que no le he cambiado Si cambio algo siempre está mal Me voy a quedar con eso en la cabeza Vale, esa es la llave, ¿no? Sí, una llave y una cámara Vale La llave para abrir el cajón Y la cámara que no sé para qué servirá Pero bueno Vendrive... Ah, es un pendrive Ah, pensé que no era la llave ¿Para el ordenador? Cámara digital obtenida Oh, por fin Estaba un mojillo del tiempo aquí, ¿eh? Estaba fácil media hora No lo sé porque no sé en qué momento empezar Pero... En qué momento empecé, perdón Pero fácil media hora Parece que no hay ninguna batería Dentro de esta cámara digital Ay, es verdad Nos hemos naguito, tío Vale Oh, por fin, de verdad No sabéis lo nervioso Que me está apoyando la puta mierda esta De verdad Oh, qué asco De juego, de vida y de todo Vale, pues vamos al ordenador Ah, es un portador Quizá también vale de llave No, no creo Parece que está encendido Pero está bloqueada Así que no puedo acceder a él No parece que puedes introducir la contraseña ¿Cómo podremos encenderlo? Con el puto pendrive, quizás Eh, eh Gracias, genio Figura Que eres un máquina Vale, eh Pero, tío Pero, tío No me jodas El prenderista va dentro de la caja fuerte Y tiene forma de llave Con esto tal vez puedas bloquear el portátil Vale Sí, ¿no? ¿Cómo me lo equipo? ¿Te voy a ver alguna manera de equiparlo? Voy a mirarlo, verdad Set item Eh Right mouse button Right es Derecha Vale Yo estaba dando a la izquierda Usar Tal y como he pensado Parece que puedo desbloquearlo con este pendrive Ahora tengo que introducir la contraseña Puede que la nota que estaba dentro del cajón del escritorio Sea la contraseña del portátil Ya lo tengo Son las primeras letras de los días de la semana Lunes Lunes, martes, miércoles Así que tiene que ser L, M, X, J, O, V, S, D Empezando con la D Porque empiezo por D Pero bueno Error Eh, me he equivocado No creo que No creo que sea tan fácil Vale, vamos a A probar mi idea ¿Dónde si hay otras pistas? No, quiero Quiero probar mi idea, tío Lo de contar de 9 en 9 Déjame probar mi puta idea Ah, que tengo que buscar otras pistas Ah, que yo ya sé cómo hacer Como sea así Y no me dejen por la puta monomi de los cojones Me voy a cabrear Me voy a cabrear Porque es lo único puto que he podido encontrar en todo este tiempo ¿Vale? Eh, voy a utilizarla esta Como a ver si Nagito tiene alguna idea de... ¿No? ¿No puedes forzar la cerradura? ¿Eres un mierdas, Nagito? ¿Qué? ¿Eres un mierdas? ¡Fuerza la puta cerradura! Está cerrada, no se abre ¡Por eso te he dado algo para forzar la cerradura! ¿No, en serio? ¿Fuerza la puta cerradura? Pues, parece ser que no tengo nada para forzar la cerradura Oye, ¿qué se le va a hacer? El resto de sitios ya lo he investigado, ¿no? O sea, aquí he investigado, ¿no? Vale, está entropeado No creo que los alicantes lo puedan... Arreglar No tiene pinta ¿Y la antena? Tampoco ¿La cámara? Tampoco ¿Y esta? No Eh, ¿puede funcionar el prenderiz como llave? Es que es lo único que se me ocurre ya No tiene pinta Está cerrada, no se abre Vale, vale Pues nada, oye Eh... Yo qué sé, tío Vamos a probar esto A ver si... Yo qué sé ¿Va a hacer algo aquí? ¿No aparece ya? No Pues nada Vale, pues... Yo qué sé Eh... Más pistas Pues vamos a buscar más pistas Oye Ah, coño Sí, sí, sí Cállate, manito Es un... ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me llevas para el otro lado? Tanto el culo Juego aún la puta de oros De verdad, eh Pero no llego Parece que la cama está pegada al suelo No puedo ni moverla ¿Tenemos algo largo y fino? Sí ¿Cómo? ¿Cómo cojones, tío? Tengo algo largo y fino Espera Que a lo mejor tengo que hacer esto No Aventura gráfica Ya mi escritorio he tenido Ay, Dios Qué gilipo ya soy Vale, es que No me esperaba esto, ¿vale? Me he sentido muy rufo Pero No me esperaba esto, ¿vale? No me esperaba que Danganronpa me fuera a hacer esto Hacer esto Pero bueno, claro Si tengo un inventario aquí Con mierdas que puedo tal Pues A lo mejor es eso Tijeras obtenidas ¿En serio? ¿Todo esto por unas putas tijeras? Me estás vacilando ¿Las puedo usar aquí? Bueno, esperaba poder cortarlo Ah, ya sé Eh, sí Debe tener una batería Ah, no me he comido a ninguna abuelita ¿Qué ruido eso es? Abrelo rápido Vale, baterías Tenemos pilas Y ahora será Utilizar las pilas en la cámara Vamos a usar la opina En cámara digital ¿Ahora podemos usar la cámara digital? No sé qué me servirá Pero bueno En fin A lo mejor Yo qué sé Vamos a probar Me pregunto si hay otras pistas ¿Qué otras? A lo mejor esto A ver Yo creo que ya he hecho suficiente ¿En serio? ¿Qué más quieres? No sé qué más quieres Monomi La verdad No sé en qué puedo utilizar esto Yo qué sé No parece que vaya a ser No parece que hay ningún botón Para introducir la contraseña Parece que está debajo de la tapa No sé cómo podemos abrirla Quizá con esto No parece Vale Pues no No parece ser Quizás Prendréis lo que se tiene que usar aquí ¡Ay, dios, dios, dios Salgo de una cosa Para atracarme en otra, tío Qué asco de vida Qué asco de todo A ver Ah, no, no, no No, no, no No, no, no Después de los números No, esto ya Esto ya Esto ya es algo personal Esto ya es algo personal Sí, hombre ¿Qué piensas? No sé, tío Vamos a usar esto aquí No, no parece ser Estoy dando siempre al botón derecho Cuando quiero utilizar las cosas No sé muy bien el por qué Vamos a hacer fotos a los números Vamos a hacer el número 7 Vale No, me vas a hacer fotos, ¿no? ¿Qué sé, tío? Es que ¿qué tengo que hacer? Parece que hay Ah, vale Hay fotos Joder Parece que hay una foto De un poste espacial De los que se ponen en las paredes ¿Qué significará? Joder No sé, tío Que eres un genio malvado o algo No sé Deberías mirar la foto que hay dentro Parece una foto Un poste espacial Sol Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Siete Siete contando el sol Ahora que he mirado esto ¿Puedo darle aquí? A joder por la nota ¿Y la foto de la cámara digital? La respuesta debe ser ¿Qué? Yo voy a probar lo que se me ocurrió No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no De patrón ¡No! Ah, vale Que lo puedo escribir, coño Vale D L Después era M N O P Q R S T U Después sería V W X Y Z A B C D Después otra vez L Ah, pero ahora no voy a la S Me he saltado a la S Entonces L M N O P Q R S Ah Entonces la L no la tengo que contar Ah, entonces no sé si me van a salir las cuentas Vale Eh Vale, la L No, pero la L la he contado o no L M N O P Q R S No Vale, no es lo que yo estaba pensando Vale, entonces a lo mejor son Los Nombres de los planetas ¿Puede que los nombres de los planetas sean lo que Lo que acabe Ah, sí Siete planetas Siete Días de la semana Las partes en blanco son los planetas Vale Entonces tenemos Sol Mercurio Venus V de Venus Tierra T de Tierra Eh Marte No Me confundí Marte Eh Marte Saturno, ¿no? ¿Qué viene primero? Ay ¿Qué viene primero? Bueno, voy a poner Saturno No, viene primero el otro, ¿no? Hostia, tío Eh ¿Puedo mirarla? No, no puedo Saturno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y ahora la S Ah, ya está Error Eh Quizá lo he escrito mal Mercurio Es Venus Tierra Marte Júpiter Júpiter Es que escribí U Porque escribí No me acuerdo del nombre Y escribí Eh Me confundí con Urano Que soy tonto del culo Vale Eh Vale Pues tenemos Además creo que puse primero la L D L D L Eh Venus Tierra Marte Júpiter Saturno ¿Qué dices? Eh 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 No me vaciles Ah, entonces No es eso Sol Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Ah, claro No Si lo primero era una D No es esto Espera, son seis planetas, ¿no? Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Vale Vale Entonces a lo mejor es D Porque está en rojo Y después Mercurio Venus Tierra Marte He escrito mal Vamos a empezar a decir Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno No puedo escribir más No es esto, tío ¿Qué es entonces? ¿Qué es entonces? No lo entiendo Lo escribí mal antes o algo S Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Saturno No es esto Quizá lo escribí mal antes Cuando Cuando lo de los días Porque No sé Tiene que ser eso D A lo mejor he mirado mal la nota Y debería devolverla a mirar No sería ninguna estupidez L Venus Tierra Marte Júpiter Saturno ¿Qué hago en la puta? Bueno, quizá no tengo que empezar de cero Es eso Vale Además Antes eran siete Y ahora son seis Los que me deja poner Es que no tiene sentido, tío D L S M V T M Ya no me deja escribir más Ah no, sí, son siete Vale Entonces creo que ya sé cómo es Creo que lo he hecho mal Y lo que tengo que hacer Es ponerlo por al revés Sí Será eso Vale D L Vale Entonces si ponemos desde atrás Será Saturno El último Júpiter Marte Tierra Y Venus Claro Es que Coincide Es que Coincide Es que no lo sé Sí, tío Mercurio Venus Tierra Y a lo mejor no le gusta repetir las letras ¿Y es eso? No me jodas Que tendré que poner X en plan En plan Días de la semana No me jodas Como sea Ese me voy a cabrear Como sea Ese gilipolle Ese me voy a cabrear Lo voy a probar Lo voy a probar No estoy seguro Pero Claro Pero si no ponga Mercurio No tiene sentido Joder Joder Mierda Te odio a muerte A ver He probado todo lo que se me ha ocurrido He vuelto a probar todo lo que he hecho Y no sé No tengo ni puta idea De lo que puede ser Porque joder No 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 Esperad un momento Es que no me suelo No 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 Voy a mirarlo en el móvil No 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 Espera ¿Cómo está escrita? Ay Un momento Ay Déjame salir de aquí Este Dale Déjame salir de aquí Coño No Sí Sé que no 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 está en inglés ¿No? Está en español A ver ¿Cómo se escriben los planetas en inglés? Mira Mira Como tenga que ser en inglés Mira juego Como sea en inglés Y haya sido por la puta traducción Que me he pasado aquí No sé ni el tiempo que llevo aquí No tengo ni puta idea Planetas En Inglés Sí Planet Me la suda No No quiero saber cómo se Oh tío Qué asco No No Nombres Planetas en inglés Nombres Mercury Mercurio Venus Venus Cierra Me cago en la puta Mira Como sea Juego Espero Espero que me esté equivocando Espero que me esté puto equivocando Porque si no me estoy puto equivocando Voy a dejar el capítulo por aquí Si no me he equivocado Porque Porque no es normal Probablemente en el siguiente capítulo Pues Terminaremos la investigación O Creo que lo grabaré todo de seguido ¿Vale? Voy a grabar todo esto de seguido Si queda excesivamente largo En plan tres horas o algo por el estilo Lo partiré en dos Y yo qué sé Pero mira Como sea Como sea Me voy a cabrear mucho Me voy a cabrear mucho Y no me va a apetecer seguir jugando Así que por favor Por favor juego No me jodas Debería haber mirado la nota Porque no sé si se empezaba por S Ahora mismo Ahora estoy dudando de todo ¿Era S? No Era D primero D E S Porque era domingo No D L Perdón D L Porque Monomi pensó que eran los días de la semana D L M No M No tendría sentido Porque entonces no llegamos a San Eduardo Vale V E M J S Vale Está mal Lo he escrito mal Voy a mirar la nota Porque no la miré Y a lo mejor He estado fallando todo el tiempo Por el tema de la nota Porque a lo mejor es eso D L No es D L Ahora que escribí D S Escribí D S ¿Verdad? Escribí D S Como un gilipollas M de D L Escribí D S Ese es un normal D L V de Venus E de Tierra M de Mar De Mar De Marte es joder Digo de Marte Júpiter Saturno Vale Ahora sí que no lo entiendo Ahora sí que no lo puto entiendo Ahora sí que no sé lo que estoy haciendo mal Ahora sí que no entiendo Ahora no sé lo que estoy haciendo mal No lo sé De verdad que no lo sé Voy a probar con los 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 planetas S de Sun M de Mercurio V E M J S Y no me dejas escribir más Era en los putos planetas Era en los putos planetas En puto inglés Era en los putos planetas No era lo que yo pensaba Porque la noche esa no tenía nada que ver Pero eran los putos planetas En inglés En los putos planetas En inglés En inglés Los planetas En inglés La comida nueva patada a la mesa Y acaba de vibrar todo Y ahora la cámara está mal puesta Pero me la suda todo tanto Porque eran los putos planetas En inglés Lo peor de todo es que yo estuve estudiando inglés Y eso es lo que más me jode Porque no podía haber pensado antes que podía estar en inglés No ¿Por qué pensarlo? ¿Y por qué en inglés y no en japonés? ¿Eh? ¿Por qué es universal? ¿Por qué es universal? ¿Es eso? ¿Por qué la es? Porque a lo mejor me debería estar gritando Son casi las ruedas No sé lo que es el Otelo Sé que es un juego de mesa Pero no sé cómo se juega Así que ahora las voy a pasar putas ¿Y esto qué es? Se parece al Otelo Si no sabes algo No te sabes fuerte Pregúntame lo que quieras Tendrá algo que ver con la contraseña Otra O algo ¿Puede que las luces de la parte superior Representen los números? Si usas el libro de señales del portátil Para descifrarlas Hay que supieras el número ¿Cómo piensas ponerlo? Solía una cosa en esta sala En la que puedes introducir una serie de números ¿No? Eh... El otro lado ¿No? Vale Vamos a mirar esto Eh... Uno Cállate, Monomi No, pero déjame mirarlo Coño ¿Cómo se quita el auto? No puedo mirarlo así ¿Cómo se quita el auto? Vale, ya está Eh... Cero Uno Dos ¿Puede que sea código morse o algo? No, no creo No, no tiene sentido Porque el código morse es con puntos y letras Tengo un punto sin rayas Cero Uno Dos Tres Ah, vale Creo que ya sé cómo va esta mierda Eh... Cero Uno Eso significará el dos Supongo que eso significará el tres Porque claro Dos puntos seguidos son rayas ¿No? Entonces sí que podría ser código morse Eh... Cuatro, cinco Esto significa seis, seis o siete No, no tendría sentido No sé, tío Eh... ¿Puede que sí que sea código morse? Eh... Voy a mirarlo, ¿vale? Aquí en el móvil Porque sí es Números En morse En morse Vale Eh... Estos son letras Yo quiero los números Eh... Vale, muy bien Me pones... Vale, el uno Aquí Joder, es que si no me pones el uno Vale Eh... Ya, pero no Eso no es un uno Entonces No sé si eso qué es Son Uno, dos, tres Cuatro, cinco Rayitas seguidas Cinco rayitas seguidas Es el cinco Vale Dos rayitas Dos rayitas ¿Qué es? No hay nada Que sean dos rayitas Joder Pues ya No va a ser morse Todo No hay nada Que sean dos rayitas A no ser que los números de arriba Signifiquen también Los puntos de arriba Signifiquen Se van también para abajo O algo A lo mejor No tengo que leer En horizontal Sino en vertical No sé Eh... Es que son cinco puntos Me coincide también Me da rabia Eh... Vale Son cuatro números Sí Es que tienen que ser cuatro De la tamaño No va a salir cuatro No sé A lo mejor esta imagen No me tengo que fiar tanto de ella Voy a mirar a ver si encuentro otra Eh... Nada De las imágenes Están más o menos lo mismo Bueno Puedo probar Suerte ¿No? Dos rayitas Vale Dos rayitas Números que tengan dos rayitas El tres Y el siete Solo hay dos que tengan dos rayitas El tres y el siete Pues ya está Aquí todos los demás Sino que tengo una raya larga El cuatro El cuatro es el único que tiene una raya larga Eh... Y después que tenga Una rayita nada más Cuatro es el único que tiene una rayita nada más Bueno Y el seis Vale Pues creo que va a ser Eh... Cinco Siete O tres Cuatro Y seis No, pero está al final Ah, pero dos seguidos son dos rayitas, ¿no? Es eso, ¿no? Dos seguidos son dos rayitas ¡Ah! Puede que esté colocado de manera de que... Eh... Solo me pone una de las... De las cosas, ¿no? Para despistar ¿No? Puede que sea así Vale Eh... Uno Tres... Vale Eh... Digamos que empezamos del uno Uno Tres Cinco Seis Siete ¿Vale? Y, eh... Si quitamos... Si empezamos del uno Y el uno No lo tenemos Y en el dos Tenemos una rayita Digamos que también tenemos una rayita En el cuatro y en el cinco Y en el seis y en el siete Tenemos una rayita Vale La posición del seis y el siete Vale Entonces Eh... El uno Tiene que ser un punto Eso seguro Y después que tengan rayitas Eh... Ahí Y que solo hay un punto al principio El único que puede ser es el uno El único que puede ser es el uno Vale Después que tengan dos rayitas en el cuatro y en el cinco Seguidas Ahí ya Me sacas un poco de... De todo lado Porque puede ser perfectamente el dos Eh... El tres no puede El cuatro tampoco El siete tampoco El ocho El ocho podría ser Sí Podría ser el ocho Y el nueve Pero, claro Entonces aquí tenemos un problema El cero también cuenta El cero también cuenta Porque si no el nueve no se podría hacer Vale Entonces el cero también cuenta Vale Entonces, eh... El primero sigue siendo el cinco El segundo Si el tal este cuenta Pues puede ser dos Uno Sí, puede ser el dos o el uno Perfectamente No No, el dos no puede ser Sigue siendo el uno La única posibilidad Sigue siendo el uno La única posibilidad Posibilidad Cinco o uno Lo voy a apuntar Porque después se me va a olvidar Ya lo siento, eh Que me esté costando tanto Pero... Joder Es complicado esa mierda, eh Pero yo ya Lo hago Vaya que sí lo hago Cinco o uno Eh... Después Tenemos Que eso No sabemos lo que es Eso tampoco Y aquí podría ser Que tenga Leídas al final Puede ser el dos No, el dos no puede ser Sí, el dos puede ser Puede ser el dos El dos El tres no El cuatro tampoco El dos El dos Porque el ocho no puede ser Por la regla que nos estamos moviendo El ocho no puede ser Podría ser el nueve Podría ser el nueve Dos o nueve Lo voy a poner aquí Dos Oh, nueve Y ya lo último Algo que tenga Una regla al final Que puede ser el cero Bueno, aquí puede ser cualquiera La verdad Puede ser del uno El dos El tres El cuatro El... Y el cero Uno, dos, tres Cuatro O cero Es así Vale Uno, dos, tres Cuatro C Vale Aquí lo apunto al otro lado distinto Aunque el boli no escriba Vale Pues vamos a poner los números Hay varias Combinaciones Pero no No decaigamos Que ya no tenemos caso Vale Primero Cinco Después Uno Después El dos O el nueve Vamos a probar los dos Dos O nueve Y ahora pues Dudo mucho que se haya repetido Un número Lo voy a dejar en cero A ver que tal No Parece que lo he puesto mal Vaya, por Dios Que peloria Más grande Por favor No te equivoques Esta vez No tú No te jodes Monomi de mierda Pelipollas Lo voy a dejar en cero también No A lo mejor no lo tengo que poner aquí Y me estoy equivocando Y eso Claro Espera Lo quiero volver a ver Porque a lo mejor me he confundido Y eso Y he vendido la pata Que también es posible Bueno pues Ahora vamos a probar con el uno Se me hace muy raro Que repita el número ¿No? Dije que lo iba a mirar Pero ya me he metido Así que Vamos a probar con el dos Y así pues Digo Se me hace raro Que repita el número Pues El tres No eh Vale Vamos a mirar de nuevo El Otelo Porque Bueno El Otelo La mierda esta Porque ahora mismo No recuerdo el todo bien Y a lo mejor He hecho algo ¿Y esto? ¿Se parece a un Otelo? Ya, ya lo sé Pues no sé tío La verdad Es que tiene que ser eso Tiene que ser eso Por lo que he visto La imagen Tiene que ser eso No creo que me haya confundido La verdad Además es que me tiene sentido Por el último Teatro Monokuma ¿Sabéis? Bueno Eh 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 6, 6, 4, 3, 2 o 1 No sé tío Estoy por Estoy por mirar una guía Aunque esto es lo más fácil ¿Sabes? Yo simplemente probar Y probar Y probar Pero estoy ya hasta los cojones Y quiero Pasarme esto de una vez Así que estoy por mirar Una puta guía Y Y maldarlo te voy a tomar por el culo Nada Voy a probar Ya estoy tan cerca tío Ya estoy tan cerca Espera Eh Primero voy a mirar aquí A ver si me dejan por aquí los números Porque a lo mejor me dejan Como si miras los números No se introduciría Eso hay una cosa en la que puedes introducir números ¿No? Espera Espera ¿Cuál es el patrón? 1 2 3 4 Ah es un 4 también Quizá esto Quizá esta es la clave Para descubrir lo del morse Vale Eh Vale Eh Voy a coger un papel Ahora si que voy a usar un papel Bueno Esto me valdrá El primero que se marca es 1 1 1 Vale El segundo es 1 Después es esto Vale Y ahora Los dos primeros Vale Vale Esto tendría sentido Para desbloquear Para saber Para saber las cosas Vale Eh A ver si A ver si es así Me tiene sentido Vale Entonces tenemos Que Este se completa Porque es todo puntos Muy bien Muy maravilloso Muy genial Perfecto Eh Después tenemos Que Que El del 2 Y el 3 Tiene un punto Eh En En el 5 Creo que está No espera Si partimos Del 0 Bueno vamos a partir Del 1 Eh 1 No Tiene que ser Desde el 0 Tiene que ser Desde el 0 Eh El 0 Si Es un punto De hecho De los que me ha dado Pero bueno Es que ya sabemos Que es el 1 Probablemente Vale Tenemos arriba 5 Y aquí 1 Pero bueno Si ya lo sabíamos Y ahora No Los dos puntos Que me da ahora Los dos puntos Que me da ahora Son la posición Espera Voy a poner los números Porque si no me voy a hacer un lío 1 2 1 Eh 0 1 2 3 Vale Eh La posición del 2 Si tenemos algo En el 2 Y en el 3 Significa que Son Eh Bastantes rayitas Vamos que Que Lo más probable Es que sea Lo más probable Es que sea el 2 ¿No? Todo apunta Que No Porque está 2 y 3 Podría ser otro 1 Eh El 9 No puede ser O el 9 O el 9 No puede ser Voy a mirarlo Puede ser el 9 Puede ser el 9 Cuidado Se me haría raro Que repetísse un número Pero el 1 También puede ser Vale Eh Si El número El 1 Puede ser Si 1 o el 9 Yo voy a decir que es 9 El 1 también puede ser Que eso no lo había contemplado antes Y después tenemos 2 puntitos Que son una rayita al principio Y lo único que tiene rayita al principio y al final es el 0 Así que el último es un 0 Vale 5-1-9-0 Creo que va a ser Pero creo que eso ya lo he probado Creo que 5-1-9-0 ya lo probé No te equivoques Cállate, Monomi Cállate Si, esto ya lo he probado Ah, parece que lo he puesto mal Si Pero no te equivoques esta vez Cállate, Monomi Nadie te quiere Joder No Pues nada Eh Se me han acabado las ideas No sé qué hacer, la verdad Eh Es que estoy pensando Pero No sé qué hacer ¿Me darás alguna pista? Gua, gua ¿Qué pasa? No se me da bien el hotel Jamás podré salir de aquí El hotel es lo de menos El portátil muestra una foto de Las luces rojas del aparato Que está al lado de las barras de hierro Ah, sí ¿Es eso? Ahora me voy a ir fijado Ah, pues a lo mejor sí Fíjate bien en cómo parpadear el aparato Y compararlo con la foto Ah, sí Me he fijado en eso Pero no me Es decir, me he fijado en las luces Pero no me he fijado en lo otro Es decir, yo pensaba que las luces Era lo que daba la El resultado de lo del morse A mí me ha servido de algo hablar Con la puta Monomi de mierda Ya veo, ya veo ¿Cómo puedo describirla? ¿Cómo? Solo hay una cosa en toda la habitación En la que puedes introducir números, ¿no? ¿Lo vas a introducir o qué? Ah, sí Ya sabía yo que tenía que practicar Más con el hotel Vale Eh... ¿Qué pongo? Lo que dije, ¿no? Por favor, no te equivocas esta vez Cállate, Monomi Cállate de una puta vez Espera, a ver, ¿entonces? Entonces, si no es lo que yo estaba pensando No tiene por qué ser el morse No tiene sentido, ¿no? ¿O sí? Eh... Yo qué sé, tío Estoy súper perdido Vamos a volver a mirar los cosas esos A ver Tres Uno Dos Dos Pero no coincide No coincide O es que yo lo estoy viendo mal No coincide A mí, ¿qué me cuentas? No coincide No coincide, tío No coincide Lo estoy viendo yo mal O algo Lo estoy viendo yo mal Eso soy yo El problema soy yo Y no el juego Sí A ver ¿Me dices algo? Sí, ese video Que te llega a practicar más Con el hotelo ¿Qué le importa eso? Mira, tú no piensas en nada Pon nueve Vale Nueve 875 En la caja fuerte Y ya está ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Cómo has llegado a esa conclusión, eh, Nagito? En la caja fuerte, ¿no? ¿Por qué ha llegado Nagito a esa conclusión? Yo no sé cómo llegó Nagito a esa conclusión Bueno, pues Ya está Gracias, Nagito No, no, no veo No veo No veo Cómo llegó Nagito a esa conclusión De verdad No No veo La razón lógica Por la que ha dicho esos números Así que este es el aparato de desbloqueo Para el aparato de desbloqueo Reutilizar trucos que ya han sido usados Va bien Para ahorrar recursos Vale, pues ya está, ¿no? Oh, Dios, tío Es lo que más me ha costado En todo el puto juego De verdad Lo que más puto me ha costado Oh, Dios Qué asco Eh... ¿Y ahora saben de unas gráficas? No, eh Y... ¿Sabéis en lo que he estado pensando Con todo el tema este de los números Y todas las movidas? Me ha hecho pensar en Layton En Layton Yo no puedo jugar a un profesor Layton Si tengo tantos problemas Con esta movida Sería imposible para mí Oh, Dios Es lo que más me ha costado De todo el puto juego Sin duda alguna Yuppi, lo hemos superado Con la suma de nuestros poderes Hemos podido ganar El juego de vida-muerte Bueno Lo he ganado yo Y con mucha desesperación La verdad Esto es lo que más me ha desesperado De todo el puto juego Es que... Joder ¿A quién le importa lo de superarlo? ¿Por qué no se abre la salida? ¿Y cómo que no se abre? ¿En serio? No se abre No te lo acabo de decir Y no solo la salida La puerta por la que hemos entrado Tampoco se abre Puede que aún no hayamos acabado Con este juego Puede que esa cosa que me encontré antes Solo quisiera tomarnos el pelo Parece que se te ha ocurrido algo Y cuando llegué a esta habitación Recibí una carta ¿Una carta? Pensaba que eso no era una broma Así que... Por eso no te lo dije antes Llamaste a excusas Date prisa y enséñamela Y la carta también, ¿no? Ah, sí ¿A qué tienes? No solo en el misterio de la sala mortal Y tendrás derecho a participar En el juego de vida o muerte El juego de vida o muerte Es la ruleta de la vida o muerte La dificultad La dificultad de la ruleta Corre a tu cargo Según la dificultad He preparado varios premios especiales Pero intentando no pasarte de la raya ¿Es una ruleta rusa? Ya veo Así que se refería a esto ¿A qué se refiere? Significa que todo lo que hemos hecho hasta ahora No era sino el prólogo Ahora empieza lo importante ¿Eh? La ruleta vida o muerte Supongo que será la ruleta rusa ¿Ves? Aquí hay una pistola Lo que significa que tengo que usarla Para jugar a la ruleta rusa ¿O no? ¿Ruleta rusa? Entonces permíteme ¡No hablar! Eso es demasiado peligroso Sí que lo haga Moromi Que tiene vidas infinitas, ¿no? Eh, Moromi Hay algo que quería preguntarte Si te soy sincero No sé cuáles son las reglas De la ruleta rusa Ah, pues verás Tienes que poner una bala en el cargador Y girarlo Después apuntas la pistola hacia ti Y aprietas el gatillo Espera, no lo hagáis Hay una posibilidad De entre seis de que mueras Bueno A la guita se le da igual Bueno, entre seis en morir Lo que significa Que es un raño de fracaso De uno a seis ¿Estás segura de que es así? ¿El qué? Lo digo porque si no hay Una posibilidad sobre seis de fallar No es un juego demasiado fácil ¿No debería ser lo contrario? ¿Le quitas una bala a la pistola Y la usas cuando tiene cinco balas En el cargador? Si lo haces así Hay una posibilidad De entre seis de tener éxito Hombre, para Bueno, Zuma probablemente sea así Voy a comer patatas Lo siento Sí, creo que sería así Bastante emocionante ¿Qué dices? Eso es el estudiante Sobre todo definitivo No te rayes Voy a probar Está loco, tío Espera, ¿como ha llegado? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Guarda la ruleta rusa Está claro Solo saco una bala Así que hay una posibilidad De que sobreviva No, lo detente, por favor No es que sea un talento interesante Pero yo también tengo un talento definitivo ¿Sabes? Soy el estudiante afortunado definitivo Pero si no puedo ganar Cuando solo hay Uno de seis posibilidades de victoria El talento definitivo sería ese Quiero decir Si mi suerte me mata de esta forma No merezco un título como este Si de verdad Soy el estudiante afortunado definitivo Tengo que sobrevivir a esto ¿Me equivoco? ¡Para, por favor! Click Click Ah, eso que acaba de sonar ¿Es la puerta desbloqueándose o no? Ajá Creo que ahora sí que hemos superado La sala mortal Yo Tengo miedo como a Eda Eh, ¿en serio? Ah, bueno, vámonos Se supone que el octágono Está detrás de esa puerta Ah, por fin Oh Oh Vale No tiene archivos Vaya Así que este es el octágono, eh Pues no tiene forma de octágono Ah, bueno Supongo que eso de ahí es una esquina, ¿no? ¿Qué habitación tan extraña? ¡Enhorabuena, Coma Eda! Agua, agua Está aquí Enhorabuena por salir de la sala mortal Y la ha superado de forma excelente Con la mayor dificultad Y un 1,6 de posibilidades de sobrevivir Tengo un regalo humilde para alguien como tú Pero espera Entonces Nadie más podría haber superado esto Solo Coma Eda Bueno, lo primero es esto Eh, ¿este es el archivo de la fundación del futuro? ¿No habíamos ganado este cuando estábamos en la montaña rusa? Bueno, pero este es un añadido ¿Añadido? Xeras ¿Qué haces de añadirse? ¿Qué haces de añadirse sin permiso? Veamos, otro premio especial Aquí tienes Este emblema ¿Este emblema? ¿Es de la Academia Equivo Camine? Así es, este archivo ¡Uh! Contiene vuestros perfiles estudiantiles de vuestra etapa en la Academia Equivo Camine ¡Uh! Lo que significa Que son perfiles de vosotros sin que podáis recordar Así que nuestra etapa en la Academia Equivo Camine Pero después de todo este tiempo Aún sigo sin creérmelo ¿Te refieres a hablar de los recuerdos escolares que os robaron? Quiere decir ¿Cómo pudo alguien tan mediocre como yo Vivir esa etapa junto a los demás Alumnos de Equivo Camine? No, es imposible Si por cierto ¿Cómo me sentí? Seguro que habría pasado la mayor parte del tiempo avergonzado Por mi primera presencia de tal grandeza Ah, hay que ver No te entiendo ni cuando estás de buen humor Ni cuando estás deprimido Ah, tanto da Eso te lo quedas tú Ya como lo usas es cosa tuya Gracias Luego le echaré un vistazo Así que si leo estos perfiles Podré descubrir cuál es el talento oculto de Hinata ¿Me dejará verlo? Ojalá Seguro que se alegrará de saberlo ¡Qué bien! Por fin alguien como yo resultará útil ¿De qué te ríes? Verás, es que pensaba que era irónico ¿Qué de todos los alumnos? Alguien como tú sea el que consiga los perfiles de Equivo Camine No sé si eres afortunado o desafortunado ¿Qué quieres decir? Aún así, todo esto pinta muy interesante Así es como era Es posible que tú hagas Que todo esto pase a ser muy interesante No sé muy bien a qué se refiere ¿Qué es lo que trae más que haya escrito ahí? Bueno, bueno, Monomi Nada de trampas Aún no hemos acabado Oh, también podemos mirar qué clase soy A ver si soy Kouhai Eh... De... De Naegi No, a ver si estoy un curso por debajo O dos, o tres, o los que sean O bueno, por encima Podría estar por encima, la verdad ¿Verdad? Naegi era el... De segundo Podría ser el del tercero Claro, es de primero o tercero Si es setenta y nueve o setenta y ocho Claro, si es setenta y ocho también A ver La clase de Naegi era setenta y siete o setenta y ocho Eso seguro Si la clase de estos pavos es la setenta y seis Son mayores que Naegi Eso seguro Si es setenta y siete Pues también tienen que ser mayores Porque la de Naegi sería setenta y ocho Si sale setenta y ocho Son menores Y si sale setenta y nueve También son menores ¿Eh? No lo digo porque todavía Te falta jugar a la ruleta rosa Pero si como de Daya he jugado No, 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 no No, 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 no Ven aquí Vas a saber lo que es la sala mortal Cualción Puff, serio Al final sigo sin saber a lo que se refería Morokuba Pero de momento dejaré este archivo para luego ¿En serio? Primero tengo que investigar esta sala Tampoco es como si tuviera... Si supiera cómo salir de aquí Hombre, por esta puerta Ah, no Vale Pues va a ser más largo de lo que yo esperaba Ya veo aquí todo tipo de armas de fuego Tanto pistolas como lanzagranadas Pero no veo nada que se parezca a una arma definitiva ¿Dónde estará esa arma definitiva? No creo que la hayan usado, sinceramente Hachas, espadas, sí Vale Pero no veo que salga... Vale Entonces no está aquí, ¿no? ¿No me puedo mover? ¿En serio? ¿Una ventana? ¿Qué hace una ventana en un sitio como este? Creo que tiene algún significado oculto Pero en realidad, ¿qué podría ser? Mientras caminaba despacio hacia la ventana Me planteaba posibles respuestas a esa pregunta Y entonces en el instante que miré por la ventana ¿Eh? Esto es Lo que veía al otro lado de esa ventana Era lo más inesperado que podría haber imaginado Jejeje Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ya veo, era esto Si comenzaba a unir las piezas Incluyendo lo que había visto al otro lado de la ventana Eso es, ya veo Por fin con esto ahorro una mayor... Tengo una mayor perspectiva sobre la caja de la risa Casa Vale, ¿algo más? Pues no La sala mortal está al otro lado de esta puerta He entrado a esta sala desde aquí No merece la pena volver Tengo que investigar esta sala Bueno, veis que ya he investigado más sobre todo Ah, vale, por aquí hay más cosas Vale ¿Pregoríficos? ¿Una nevera? ¿Aquí? No esperaba encontrar bebidas dentro Pero cuando abrí la puerta he hecho un vistazo Ah, ya veo Son venenos Podrías matar a todos con veneno En realidad diría que es el arma más poderosa Pero en ese caso tendría que ignorar las reglas No, pero... Entonces no... No matarías a Anidai precisamente Que es el que ha muerto ¿Hay una puerta en el suelo? ¿Esto no es el primer piso de la casa de la fresa? ¿Me llevaré a esta puerta bajo tierra? Según el mapa debería haber... No debería haber ningún búnker No, tal vez sea ya entrase esta puerta Esto se empieza a poner interesante Espléndido Tal y como esperaba De un lugar que no puedes alcanzar A no ser que superes la sala mortal Gracias a como he llegado aquí He conseguido resolver el puzzle Y juntar todas sus piezas Una reacción en cadena Que he culminado de la verdad Gracias a una única pista Ja, ja, ja Sé que no es el mejor momento para entretenerme Pero... Es que me siento muy bien Y mochi Sobre todo esa ventana Eso He acreditado todas las piezas desde ese punto Pues muéstramelo por favor Gracias a esa ventana Resulta el misterio del alma definitiva Y de la casa de la risa Ahora lo único que hay que hacer Es contárselo a los demás Pero antes de eso Debería echarle un vistazo al archivo Que me dio Morokuma Sobre todo si son perfiles de estudiantes De cuando estábamos en Kimbonga Mire, es importante Abrir lentamente el archivo Y lo leí con cuidado Con suma atención Para no saltar bien una letra Con suma atención No sé si poner La foto de Nagito Con el... Disparándose con el... Con el arma Bueno, claro Si divido esto en dos Tendré que poner la de Nagito con el arma Estaba pensando eso O el cadáver de Niedai ¿Eh? Oh, escena ¿Eh? ¿Puedes oírme? ¡Oh! ¡No me hagas esto! ¡No! ¡Oh! Hirata, ¿puedes oírme? Eh... Ah, perdona ¿Qué decías? Ha pasado dos horas Desde que hallaba a Kuzurriu Así que me pregunté Si ya habrían arreglado El asesor Sería un problema Si seguiéramos así Antes del juicio Así que deberíamos Probar a llamarles de nuevo ¿Me estás escuchando? Lo digo porque Esto me tiene muy preocupada Perdona ¿Qué vas a hacer entonces? Tienes razón Yo también estoy preocupado Llamemos a la casa De la fresa de nuevo Qué hijo de puta Es al juego Si, esa es una buena idea Creo No me cuentan lo de la... ¡Naguito! ¿Eh? ¡Naguito! Vaya, ¿qué tal, Hirata? ¡Komaeda! ¿Qué haces aquí? He venido sin más ¿Qué? ¿Qué has venido? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Parece que me haya teletransportado ¿Eh? Aparición súbita de Komaeda Cargada en el electro ID Puedes verla en el menú de munición Vale, esa ventana Era una trampilla O algo por el estilo En serio ¿Cómo has llegado a este lado? Antes de eso Tengo que contaros algo ¿El qué? He intentado investigar La casa de la fresa Todo lo que he podido Así que os daré estos detalles Eh... No perdamos más tiempo Después de que Komaeda Nos interrumpiera de repente Nanami y yo Escuchamos lo que Komaeda Había investigado En la casa de la fresa Ascensor Botón Kuzurrio Vale, me están dando Todo lo que tenía Komaeda Al final no miré Solo el electro ID Ah, podía haberlo visto Y a ver si tenía Fragmentos de esperanza De los demás Bueno, como he guardado Antes de... De esto Puedo mirarlo luego Así que Yo saciaré mi Mi curiosidad Y os lo diré En el próximo capítulo Bueno, supongo que son pistas Bastante importantes Sobre todo Lo de que todos De la casa de la fresa También pudieron oír El ruido sordo ¿Pero por qué se activaría La alarma del reloj En ese momento? Además, que el botón Del vasillo de la fresa Estuviera roto También es algo A tener en cuenta Además, hay algo Que debo contaros He superado La sala mortal ¿Eh? ¿Hiciste el juego Vida-muerte? De vida-muerte Tenía poco, la verdad No, nada más Que un jueguecillo de escape Que acababa con La ruleta rusa ¿Ruleta rusa? Es un juego en el que Pones una bala en una pistola Giras el cargador Y la apuntas a tu cabeza Y disparas Así que es cierto Que lo has hecho Al final Las reglas eran así ¿Entonces con una bala Bastaba? ¿No? Es como No vi Me dijo lo mismo ¿Eh? Me sentí mal Como se jugaba Y pensé que tenía Que quitar una bala Del cargador Y así fue como jugué Pero Así solo tenías Una posibilidad De decir De sobrevivir Ahora sí Sigo vivo Después de todo Lo único bueno Que tengo Es lo afortunado Que soy ¿Qué le pasa en la cabeza? Yo sabía que era raro Desde un principio Pero que haga algo Tan suicida Como si nada Está loco Eso debe ser Pero bueno Como superé La sala mortal También gané Ciertos privilegios Uno de esos privilegios Es la libertad Para desplazarme De la casa de la uva Y la casa de la fresa Como me antoje Y no es solo eso Ni siquiera me hace falta Volver a jugar Para pasar de un bloque A otro ¿De un bloque a otro? ¿Puedes hacer eso? ¿Cómo? Hirata No paras de repetir Lo que digo Y empiezas a ser un incordio ¿Te importaría Dejar de interrumpirme? Eh Bueno Soy muy afortunado Por eso Puedes superar La ruleta rusa Con dificultad máxima Y conseguí un premio Muy valioso Como mi recompensa Ese es el archivo De la fundación del futuro Eso es un extra Del archivo Que recibimos Cuando entramos En la montaña rusa ¿Un extra? Incluso hay información En más detallada Sobre el coliseo académico Que salió En el otro archivo El coliseo académico ¿Te refieres A los asesinatos Que tuvieron lugar En la academia Equipo Gamine ¿Verdad? Si no recuerdo mal Togami era uno De los alumnos Que participó En aquel juego Pero fíjate Incluso ahora Sabemos más Del coliseo académico Sigue sin ser Nada relevante Para nosotros Había información Sobre el orden De los asesinatos Así como El asesino De cada incidente Me aburrió mucho Lear los detalles De las muertes De gente Que ni siquiera conozco Salvo por Togami Claro Entonces eso que pensaba Aquel Togami Es nuestro Togami ¿No? Sin embargo No puedo decir Que fuera información Inútil En realidad Hay varios aspectos En común Entre aquel coliseo académico Y el viaje mortal Entonces es nuestro Togami ¿Está confirmado? Porque en ningún momento Han confirmado Que Togami fuera Togami Hombre Siempre partimos de la base Pero podría haberlo No sido ¿No? Podría haber sido Un impostor O algo por el estilo ¿No? O un subordinado De Togami Que se hizo pasar por él Yo que sé Todo puede ser Si Togami Imagina que al final La fundación del futuro Es buena Y Togami es parte De esa fundación del futuro O Togami se ha vuelto malo ¿Vale? Y se ha unido A la desesperación definitiva Lo cual dudo Pero bueno Togami pudo haber metido A otra persona Aquí como infiltrado Perfectamente Pero bueno Es una posibilidad Al menos sabemos Que es nuestro Togami Una pena Porque entonces Togami ha muerto De verdad Aspectos en común Por ejemplo La primera víctima Fue alguien importante Que recibió Una puñalada En un lugar Inesperado El segundo asesinato Reveló la presencia De un asesino En serie Dentro del grupo Y fue De un golpe En la cabeza Y fue Un traumatismo El tercer asesinato Fue en realidad Dos muertos Una tras otra No me había fijado Que estaba todo Tan conectado La verdad Me había fijado Obviamente En la conexión Del tercer caso Pero no me había fijado Tanto ¿Qué os da a pensar Que haya tantas coincidencias? Es bastante extraño ¿Está preparado Para que hubiera ocurrido así? Porque claro Yo no las veo Como coincidencias Sobre todo Siendo por Okuma El que mueve los hilos ¿Qué quieres decirnos? A todo esto El cuarto asesinato Del colegio académico Fue considerado Como un suicidio ¿Eh? Es algo a tener en cuenta O no Ya es algo Que tiene que valorar Cada uno por sí mismo Yo solo quería contaros La verdad La verdad Seguro que no lo dices Para confundirnos No paras de quejarte Nunca Como sigas hablándome Con ese toro No te diré nada más Fíjate que ahora Sabía cuál es tu talento ¿Eh? Bueno Es que Ese no fue el único archivo Que vendió por Okuma Este también me lo dio Ese escudo No cabe duda En el primer escolar De la Academia Que hubo un camino ¿Hay dentro Hay información De nuestros recuerdos robados? Por desgracia No hay nada Relacionado con eso El archivo No contiene Información sobre nosotros Solo Solo Información sobre De Hirata Me pones en un apuro Preguntándome algo así He de decir Que siempre encontré Interesante Que Hirata Fuera el único Que no recordar Su talento Pero se acaba hoy ¿En serio? ¿De verdad sabes Por qué me eligió La Academia Y Bugamine? De cierto modo Es lo que hice En Arabi La asistencia De Hirata Es algo especial Porque tú No eres más Que un alumno Del curso preparatorio Del departamento preparatorio ¿Entonces no tenía Ningún talento? ¿Entonces Por qué somos 16? Falta un estudiante ¿No? Si somos 16 Tiene que faltar alguien Porque todas las clases Son de 16 Si he sido El curso preparatorio No puedo ser Parte de vuestra clase ¿Entonces he sido El curso preparatorio? Pero He descubierto ¿He desarrollado Un talento? ¿El curso preparatorio Es para Desarrollar Un talento ¿O no? ¿Eh? La diferencia Del departamento principal Para aquellos alumnos Que posean talentos Definitivos El departamento preparatorio Es para alumnos Que hayan entrado En la Academia Y Bugamine Con un examen normal Es decir Que no eres más Que un sustituto A un secundario Vale Entonces En esta clase Solo había 15 personas Y a mí me pusieron Como 16 Algo ¿No? Porque sí Básicamente Bueno Un asiste preparatorio Solo tiene el nombre El departamento preparatorio Solo existe Para aumentar Presupuesto A la Academia Que hay Y Bugamine Departamento preparatorio Sustituto Secundario Presupuesto ¿Pero qué dice? Como he dicho Para ser un alumno Del curso preparatorio No necesitas Por ser ningún talento Definitivo Lo único que tienes Que hacer Es pagar Una cuantiosa matrícula Y otros gastos Entonces Por eso Naguito Por eso Naguito Ahora me trata De forma despectiva Que cabrón Con los fondos Con los fondos Que se reciben De estos candidatos La Academia Se centra En pulir E investigar El talento A través de esto Surgen los símbolos De esperanza Lo que significa Que solo eres un peldaño Pero así Deberías sentirte honrado Un humano promedio Y sin talento Como tú Es de utilidad Para salvar La esperanza De la humanidad ¿Qué narices Significa eso? Es posible Que no tuvieras Suficiente determinación Admirabas esperanza Y estabas dispuesto A sacrificar Tu cuerpo y mente Para considerar Cada bien Que vos camine O puede que Solo estuvieras Sosesionado Con que vos camine Como quien se deja Llevar por la última Cuarta No es así Yo Quería convertir Ver esperanza Si vas a decir eso Mejor no lo hagas Presta atención Los únicos dignos De convertirse en esperanza Tienen talentos increíbles Y voluntad férrea Y en el instante El que naces En este mundo O lo tienes O no lo tienes No tiene nada que ver Con el esfuerzo Debes ser elegido Por la propia esperanza Para participar en ella Es por eso Que no es algo digno De admirar O acaso Estabas tan cegado De admiración Porque vos camine Que ni siquiera No eres capaz De ver algo así Es un don daddy El curso preparatorio Que jamás tuvo Ningún talento Un don daddy Que olvidó Que era un don daddy Y nada más Entonces yo No tengo Así es No tienes Ningún talento Definitivo Por no ser No tienes Ni talento A secas Yo No tengo Ningún talento Solo soy Un alumno Normal y corriente Ahora sí Si piensas en ello Con optimismo Te darás cuenta De que ya no hay Ninguna razón Para sospechar de ti Ahora que sabemos Quién eres Un estudiante Normal, corriente Promedio y cotidiano Es imposible Que tengas ninguna relación Con la fundación del futuro Pero si no es Girato ¿A quién será el traidor? Lo principal sospechoso Sería sobre el superviviente El coliso académico Togami Pero Llegados a este punto Es imposible A menos que Togami No haya muerto Y tu alucinación Del tercer caso Sea verdad Y esté un vivo ¿No? ¿Me estás escuchando? No tienes por qué Escuchar esto ¿Eh? Aunque es importante Hablar sobre el traidor Antes tenemos que Encentrarnos en el caso De Ramonidai Porque si no sobrevivimos Al juicio escolar Acabaremos muriendo De todos modos En ese caso El traidor también Moriría con nosotros Es algo que me pregunto La verdad Y si Rida Ahí sí que se intentó suicidar Se colgó No, pero entonces No se hubiera roto Las Las El brazo Ni nada por el estilo En plan Se colgó Pesaba mucho Y derrumbó La 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 El pilar Llegando a su muerte Porque Se le jodió La La cabeza Y así nadie No, pero entonces Todas esas armas No ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Bueno, quizá Rida Oh, estaría muy bien Oh, estaría muy bien Mirar el La cabeza de Rida Y ver si tiene Una bala Si tiene Marcada una bala ¿Por qué? Porque entonces Rida Puede haber sido La persona que ha Hecho el juego a muerte Total, una bala Seguramente no Atravesaría su cráneo Al ser de metal Y no creo que tenga Tanta suerte Como Para sobrevivir A la ruleta rusa En ese caso El traidor También moriría Con nosotros Es algo que me pregunto La verdad Pero no creo Que sea lo suficientemente Inteligente Como para pasar Lo de estar Encerrado Ah, bueno De momento no pensaré En ello Y entonces ¿Por qué habrá cogido Todas esas armas? El ¿Por qué habrá cogido El El mazo Y tal? La cadena Tiene sentido Pero el mazo Has dicho que superaste La sala mortal Y conseguiste Sus archivos Lo que significa Que tiene que haber Estado En el octágono ¿A que sí? ¿Sientes curiosidad Por el arma definitiva? ¿Has averiguado ¿Has averiguado Cuál es? Puede que sí Puede que no ¿Por qué tendría Que contestar a eso? ¿Eh? ¿Pero qué? Soy yo el que Ha superado esa sala Así que tengo derecho A revelar lo que quiera Como me apetezca ¿O no? No me digas Que lo vas a guardar Como un secreto ¿De verdad Vas a liarte De nuevo con el asesino? Como he dicho No estoy de parte Del asesino Eso lo ha cambiado Desde que empezó esto ¿Cuántas veces Tengo que repetirlo? Lo único que quiero Es que la esperanza Brille aún más Lo que dices No tiene ningún sentido Dinos de una vez ¿Qué es el arma definitiva? Hay que ver Supongo que no me queda otra Creo que por lo menos Puedo daros una pista Tienes razón Fue un lugar Que parecía ser el octágono Donde me encontré Bastantes armas De todo tipo Pero no encontré nada Digno de ser llamado Arma definitiva No mientas Eso es imposible Que me lo diga Alguien como tú Sin ningún talento Me ofende bastante Además Si alguien hubiera superado Vale Creo que nadie ha superado Lo de las armas Porque si alguien Lo hubiera superado También tendría los Documentos ¿No? Hombre Esa persona Pudo haber sido Nidai Pero nunca lo sabremos ¿Qué has dicho? No sé lo que ha dicho No, es F2 Está bien, lo entiendo Este no es el momento Para... Eh, no Que me lo diga Alguien como tú Sin ningún talento Me ofende bastante ¿Qué has dicho? Está bien, lo entiendo Este no es el momento Para entrar en discusiones Si no queréis decirlo Debemos averiguarlo Por nosotros Bueno, seguimos Investigando el caso De Ramonidai Como no nos demos prisa El juicio escolar Empezar enseguida Tienes razón Y ni siquiera he visitado La estela del Timen Además, los chicos De la casa de la fresa Ya deberían estar al caer Así que mejor empiezo ya Oye, Hinata No te preocupes Ya lo sé Quieres que me cede En el caso de Nidai Por ahora, ¿no? Ah, eso lo decía Hinata Lo siento Es cierto que estoy sorprendido Pero ahora no es momento De distraerme por algo así Ahora mismo no puedo permitirme Ser el único Que se ve acá abajo Tengo que sobrevivir Con los demás Y volver a la casa Que es lo más importante ¿No es así? Sí, me alegro de oírlo Bueno, deberíamos movernos Sí, tienes razón De momento será mejor Que me olvide de esto Tengo que centrarme En el caso de Nidai Entonces ¿Quién pudo haber sido La persona de la fundación Del futuro? ¿Sonia? Que tiene muchos contactos Vale Vamos a volver entonces Supongo que me ha dicho Que volvamos a la escena No creo que me haya dicho otra cosa Si no es ahí Pues bueno Ha retornado de las profundidades Del Hades Perdón por el retraso Para que lo sepáis Todo es gracias a mí Soy yo el que ha arreglado el ascensor Tal y como dije ¿O no? ¿Me estáis escuchando? ¿Qué ha arreglado? Por cierto Souda ¿Has hecho lo que te había pedido? Lo de la brújula Nos ha sorprendido De ver al Naguindo Le he echado un vistazo De camino aquí Pero creo que está estropeada Te he pedido tu opinión Dime lo que has leído Bueno La aguja del compás Giró 180 grados Mientras estábamos en el ascensor Entonces es lo que yo creo El ascensor Gira alrededor de la torre ¿Que la aguja Giró 180 grados? Si Tiene sentido Ya veo estar como pensaba No va recto Sino que gira alrededor de la torre ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Bueno está claro Que significa que el ascensor Giró en 180 grados ¿El ascensor giró? Bueno debería ir de investigar El cadáver de Lidai Espera Ah Vale El ascensor No No se mueve El ascensor Simplemente gira ¿No? Es eso Vale ya está Simplemente gira Entonces la constitución De la casa Es distinta En plan No puede ser Uno Recto de lo otro Porque entonces No se tocarían Entonces Claro Pero si Si va así Si va así Las dos Pasillos No se verían de frente Entonces puede que se mueva Pero gira 180 grados Puede que sea eso Bueno debería ir a investigar El cadáver de Lidai Como si nos desdeguiara Con la mirada Comaeda se marchó Hacia la torre de la uva Y a este que le pasa ¿No lo notáis como cabreado O algo así? Comaeda ¿Qué es lo que sabes? ¿Cuándo sabes en realidad? Testimonio de Sauda Cargado en el Electro ID Perfecto pues Vamos a Aquí Bueno Después hablaré con los otros ¿Vale? Quiero ver si puedo Investigar la cabeza de Lidai Oh Oh Anidai ¿Eso es todo en serio? Mierda No sé quién lo ha hecho Pero esto es enfermizo Ahora no es momento De ponernos Ponernos sentimentales Venga Démonos prisa Y empecemos a investigar Pero si ya Hemos investigado Todo lo que hay aquí ¿Qué vais a investigar? Aún queda algo Que hay que examinar Muy a fondo Ahora que Chubishi Ya no está ante nosotros Lo podemos llevar A camps autopsias Pero Sauda Debería poder Disfrutar el cuerpo ¿No? ¿Eh? Lo que yo os voy a morir ¿Has asociado? ¿Vais a desmontar El cuerpo de Lidai? No me jodas ¿No crees que el entrenador Lidai ya ha sufrido bastante? ¿Ya ha sufrido bastante? Esta investigación Es necesaria Para averiguar La identidad del asesino ¿O es que no quieres Saber quién es Owari? Tal vez no te importe Lo que le ha pasado a Lidai ¿Serás? Si te da pena Usar el cerebro Si 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 Tardos Venga Sauda ¿Qué haces ahí plantado? Joder Ya voy a ello ¿No? Sé que te dije Que quería ver Sus componentes Pero no de esta manera Es demasiado Venga ¿Y a vosotros qué os pasa? Ahora no es momento De mirar el techo Pues madre Estoy convencido De que te ha pasado algo Si Está como muy gallito Que lo estoy con Con giratas normal Pero con el resto Pensaba que me trataba De forma diferente A los demás Desde que descubrió Que no tengo talento Pero Parece que eso No es del todo cierto También tiene un carácter Extraño hacia los demás ¿Pero por qué? Supongo que Sauda Nos dirá si Lidai Tenía algo En la cabeza O tal Pues llegada hasta aquí No voy a ponerme sentimental En un momento como este Me siento fatal por Lidai Pero es necesario Si queremos descubrir La verdad en este caso ¿Vale? Sauda viró hacia Lidai Con los ojos llenos De determinación Y comenzó a apuñalarle Con su navaja ¿Y de dónde ha sacado Esa navaja? Como Eda me la dio Dijo que la llevaba encima Desde antes de que fuéramos Al parque de atracciones Así que eso también Es obra de Komaeda Es como si Komaeda Tuviera el control total Sobre esta situación Parece que el motivo Son los daños En su cabeza ¿Eh? El motivo Para que Lidai murió Quiero decir Dejó de funcionar Su dos está bastante mellado Y sus partes Están dislocadas Pero ¿Qué es? Se le habrá roto Se le habrá roto Un eje del engrenaje Bueno de momento He intentado desmontar El pecho de Lidai Deberíamos descubrir Algo así ¿No? Si está lo cierto Tengo que volver a aseminar El cuerpo de Lidai Una vez más ¿Vale? Por lo visto Sauda ya acaba De desmontar El cuerpo de Lidai Debería echarle Otro vistazo El reloj El panel del pecho De Lidai Está abierto El reloj De su interior Está totalmente a la vista Oh La hora de la muerte ¿Murió a las Siete y media? Eso sí que es raro Las venidas del reloj Apuntan a las siete y media Eso es imposible Entonces Lidai Murió en el momento En el que entramos aquí Si llegamos un poquito Antes y todo Además parece que La alarma del reloj Estaba configurada Para las siete y media Lo que significa Que el reloj Ha parado En cuanto la alarma Ha empezado a sonar Espera Entonces Lidai Si fue un suicidio Lidai preparó Se colgó Y en el momento En el que Suenase la alarma Se Vibraría Y entonces al vibrar Hizo que se rompiese La columna Que ya estaba muy dañada Por los golpes del mazo Es lo único que se me ocurre En plan Dañó la columna Con el mazo Se colgó Y en el momento En el que empezó Se abrior a su pecho Pues empezaría A vibrar la columna También ¿No? Porque por el hilo Estaba unido Y tal Y entonces pues Eso fue Fue un suicidio Al final Hora de la alarma Cargada en el electroidi Puedes verla En el menú de munición Pero Es extraño Que sea en las 7 y media ¿No? Quiero decir Nosotros Debíamos llegar A la torre de la uva Justo a las 7 Para el Daichi Monokuma Entonces llegamos A las 7 No a las 7 y media ¿Será que el reloj Es defectuoso? No, espera Este es un Radio reloj Altamente eficiente Es verdad Estaba una hora adelantado Creo Radio reloj Es un reloj Que recibe señales de radio Para mantenerse actualizado De forma automática En intervalos fijos Es decir Que es un reloj Muy pero que muy preciso Exacto Es un reloj Que nunca se retrasa Hasta está diseñado Para que no se pueda ajustar ¡Buah! Ahora soy el señor del tiempo Bueno Que sea un reloj Preciso Tampoco hacía falta Que te lo metieran En el mitad del pecho ¿Pero qué dices? Ahora no me hace falta Llevar un reloj de pulsera No hay más conveniente Que esto Un radio reloj Que nunca se retrasa Si es así Vale Entonces no Es lo que yo he pensado Porque está marcando La 7 y media Entonces Nidai no murió en el acto Tardó en morir ¿Es eso? Pero luego Cuando llegamos Estaba muerto No sé Hay algo que sobresale De la lucha de Nidai Dime que es Dime por favor Que es No Pues si es de la lucha No Ah Si es lo de Buenas noches Vale Pues ahora no sé Quien ha Debería aparecer Un momento Ahora no sé Quien ha cometido Un asesinato Sigo dudando A las mismas personas No tengo una visión Más clara De lo que ha ocurrido ¿Qué le pasa? Está agachado Frente al cuerpo En Nidai Como si le miraba Con rabia Ahora es eso Suicidio O Tanaka Suicidio Tanaka Y yo estoy Cada vez Pensando más En el suicidio Como si le mirara Con rabia A ver Daguito ¿Crees que ha sido Un suicidio? Hay que ver ¿Eh? Os habéis dejado Una pista crucial Si es que no servís Para nada Tal y como pensaba Es imposible Confiaros en esto A vosotros ¿Pero qué dices? He contado esto Bajo un fragmento Del milagres cayó ¿Esto es un bomba? Parece que se llevó Hasta los tornillos Algo así No No pasa Si lo tiras Con bastante fuerza Además parece Que tiene marcas Cerca de la base Del bombo ¿No os parece Algo extraño? Si os fijáis En la puerta Del fondo De la torre De la uva Todavía tiene Todos sus pomos ¿No? Entonces es la otra Falta un pomo De la torre De la uva Ahora lo dices Tienes razón ¿Y si es así De dónde habrá salido Este pomo? Pues de la torre De la uva Si eso es de la puerta Que lleva al pasillo De la fresa Entonces solo cabe Una posibilidad Tendría que ser De la puerta Que lleva al pasillo De la uva Por la que acabamos De entrar ¿No? Bueno Visto así Tiene sentido pensar En eso Deberíamos comprobarlo ¿Comprobarlo? ¿Cómo? Cogemos acceso Hasta la casa De la fresa Y entramos A la torre De la fresa Desde el pasillo De la fresa ¿Es la única manera De ver el otro lado De esa puerta ¿O no? Pero el botón Para abrir la puerta Del pasillo de la fresa Está roto ¿No? Pues lo reparamos Y ya está ¿No se supone Que tenemos al estudiante Mecánico definitivo Entre nosotros? Bueno Tienes razón Pero necesito las piezas Para reparar La puerta del pasillo De la fresa Puedo repararlo Si está roto Pero si no tengo Las piezas necesarias Tampoco puedo hacer demasiado Pero si tienes pruebas De sobre aquí mismo ¿Eh? Pues salida Y seguro que si buscas El fondo de su cuerpo Podrás encontrar Las piezas que necesitas Eh, espera No insinuarás Que usemos piezas De nuestro amigo Muerto Se llama reciclaje Es una alternativa Mucho mejor que tirarlo Con el resto de la basura ¿O no? ¿Basura? ¿Y bien, Souda? ¿Es posible o imposible? Como os he dicho Podría usar esas partes Para reparar el botón Pero Me sorprende que Akane No se haya molestado En serio, espera Un carnal es el botón ¿Qué pasará con la cadera Que hay en el otro lado De la puerta? Pues que se quita Hayime ¿Cadera? Ah, mira Yo tampoco investigas demasiado Ah, no tenemos la La llave La puerta que da Al pasillo de la fresa Tiene una cadera Antada Entre los pomos Guardarles el botón Del pasillo de la fresa La puerta no se abrirá Si la cadera está ahí Ah, no tienes que preocuparte Por eso ¿Eh? Que no tengo que preocuparme ¿Y eso qué significa? Souda Souda Deberíamos irnos Al pasillo de la fresa Para que puedas reparar La puerta Eh, no he acabado de Y nada Tú también vendrás luego ¿No? Sería un ricordo Que no vinieras Lo digo Porque si hay alguien En la torre Es imposible Que se abra la puerta Así que por lo menos Te pido que no seas Una molestia Después de decir Esas palabras De forma escuelta Como ella se fue De la torre Pumbo roto Eh, y a este Que no dices Le pasa Parece estar bastante Tenso por algo ¿Quién sabe? Ah, eso me recuerda Como ella le pidió Souda Que hiciera una cosa rara ¿No? Tiene algo que ver Como que el ascensor Giraba a 180 grados Me pregunto ¿Qué significará? De hecho Si te digo la verdad A mí también me pidió Como ella que hiciera algo raro Me dejó que investigara Todos los relojes Que hay en los dos edificios ¿Los relojes? Así que hice lo que me pidió Y comprobé todos Pero ninguno de los relojes Tenía la hora cambiada Pero ¿Por qué me pidió Que hiciera algo así? A saber que le pasa por la cabeza Quizá los relojes Tienen unas distintas Y uno Le daba la hora Y la otra Pero no tendría sentido Entonces nunca Podríamos ir a 7 Al Taichi Todos juntos De momento ¿Qué tal si vamos A la torre de la fresa? Además del asunto del pomo Hay varios misterios Relacionados con el caso Que no comprendemos Si vamos allí Puede que resolvemos Algunos de los misterios Relacionados con el caso Esta investigación Está siendo pilísima larga Lo voy a tener que dividir En dos vídeos Eso seguro Parece que no queda otra Dámonos Tienes razón Lo que dijo Comaeda De abrir la puerta ¿Qué planeará hacer con la cadena? De hecho hay un vídeo De tres horas también Que probablemente Lo habré partido también en dos Pero bueno No es nada fácil Sacarla de ahí Eso significará Que Comaeda tiene un plan Estoy muy perdido Ahora mismo Creo que esa es La segunda parte Del tercer caso Vale pues Vámonos Sí vámonos A ver si se acaba Ya la investigación Tío Es que me gusta Hacer siempre la investigación En un capítulo Pero esta vez Va a ser imposible Pues venga Gracias Souda El ascensor ya funciona Vamos para allá Pues muy bien Pasamos todo rápido Porque Hacía bastante Que no estaba La casa de la fresa Eh ya que estáis aquí Souda ¿Qué tal va la reparación? Bueno pues Los daños dejaron de ser graves En cuanto tuve las piezas Así que pudo repararlo Al instante Menuda cara tienes Para decir eso ¿Cuándo has pulsado Las piezas de Nidai Sin mi permiso? Bueno quiero decir Aún así Bueno ya estamos todos aquí Queda a ver si lo comprobamos ¿Qué pasa si pulsamos El botón de la puerta Del pasillo de la fresa? Es imposible Que vaya a abrirse Ni siquiera has resuelto Lo de la cadena La puerta del pasillo de la fresa Dentro del cuerpo de Nidai Está bloqueada Por esa cadena ¿Os acordáis? Si no la sacas de ahí Da igual lo que arregles O dejes de arreglar El botón del exterior Quizá Quizá es lo que yo digo Y si que haya dos Dos suelos ¿Sabéis? Un suelo abajo Y un suelo arriba Y simplemente lo de la puerta Es para engañar Hostia Eso sería muy bueno Bueno Eso lo sabremos Cuando lo comprobemos Ni siquiera merece La pena comprobarlo Hemos llegado Hasta este punto No Hemos llegado Hasta este punto Si dice que deberíamos Comprobarlo Yo digo que lo intentemos Si Paríe a su favor Pues venga Vamos a ello Hay gente que seguramente Hablará con los personajes Y tal Pero Es muy largo el vídeo Paso de hablar Cuando me van a decir Abre la puertita Es imposible que la puerta Se abra Al menos mientras El otro lado Está atado con la cadera Concentra resignación Busa el botón Aunque bueno Esto también Quiero decir El tema de que De que Sea solo 180 grados También Respalda La teoría De que puede que No sea una misma torre Sino que una torre Corre este Bueno no Bueno lo del falso suelo Si lo del falso suelo Me vale Así explicaría Por que el electro ID De la chica Esta estaba El de la casa de la uva Está debajo Y el de la casa de la fresa Está arriba Entonces se pone el suelo Porque a ver No pueden ser Dos sitios distintos No pueden ser Dos torres distintas La única razón Por la que podrían ser Dos torres distintas Es que Monokuma Hubiera cogido El electro ID De nuestra querida Llamada Chiaki Y lo moviese de sitio Para engañarnos Es lo único Con resignación Puse el botón Voila ¿Eh? Y fijaos Nidai Sigue del otro lado Es decir Nidai no se ha girado No hemos salido Por la puerta Al lado de Nidai Por lo cual Lo del falso suelo Tiene sentido ¿No? ¿Por qué se ha abierto? Imposible ¿Dónde está la cadena? Espera un momento Eso es lo único Que no encaja Eso también A mí me extraña Hay algo que me parece Muy raro ¿A qué te refieres? Este sitio es igualito Que cuando estábamos En la torre de la uva Si tienes razón Cuando estábamos En la torre de la uva Al final no va a ser Cierto lo del doble suelo El cadáver de Nidai Está enfrente de la puerta Del fondo Y esa puerta No tiene una cadena Si tuviera una cadena Sabríamos que es el mismo lugar Lo que significa Que su cuerpo Debería estar Enfrente de la puerta Que da el pasillo De la fresa Así que si venimos Desde el pasillo De la fresa Su cuerpo Debería estar Justo delante De la puerta Al entrar ¿Pero por qué no es así? Que hace el cuerpo De Nidai Enfrente de la puerta Que da el pasillo De la uva No solo eso Las partes que tenía Colocadas con cuidado Al despiezar El cuerpo También se han movido El doble Va a ser doble suelo El cuerpo No es lo único Que se ha movido También está El pilar caído Y el aceite derramado Está todo De la misma manera Exacta La escena del crimen Parece idéntica Como la hemos visto Al entrar Desde el pasillo De la uva Bueno pero entonces El aceite no caería En el suelo De En el suelo falso Todo lo que estaba En la escena del crimen De la torre de la uva Está en el lado opuesto Entonces puede No porque Entonces No 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 Iba a decir una tontería Iba a decir una tontería Digo Los dos sitios Es la misma casa Pero no es imposible Por Lo de que uno es un Simplemente La forma geométrica Y simplemente Que unos nos alojamos En el uno Y otros en el otro Todo lo que estaba En la escena del crimen De la torre de la uva Estaba en el lado opuesto Como si tú hubieras girado 180 grados Ah bueno También puede girar la torre ¿Por qué no? Ah claro Claro Joder Lo que gira el No hay doble suelo Lo que gira el Lo que hace girar el Lo que hace girar el ascensor Aunque no sea un ascensor Es la torre Coño No soy capaz de imaginar Que suelo girar De verdad 180 grados Pero ¿Seguro que no hay nada más? No estoy seguro No estoy seguro De que falta algo Hay un misterio mayor Por resolver aquí Un misterio tan grande Que podría cambiar De forma drástica El rumbo del caso Puede ser que tengamos Que volver a pensar en ello Puede que tengamos Que plantearnoslo todo Sobre cómo hemos Investigado este caso Sensación rara En la torre Sí pero la cadena Ha desaparecido Eso seguro Cadena actualizada En el electro ID Claro Lo de la cadena Apoya mi teoría La cadena ha desaparecido Así que esa sensación Tan rara Que tenía el desplacerme De las dos torres Si es tal y como pensaba He tomado una buena decisión Al confirmarlo Puede que lo que ocurra Es que haya dos Casas de la fresa Dos Casas de la uva Y simplemente Lo que pasa es que Esa Esa ventana Esa es una ventana Por la que te puedas mover De la casa de la fresa A la casa de la uva Vale Y Hay una casa de la fresa Y una casa de la uva A la que no podemos acceder nunca Claro Eso explicaría Porque como a ella se movió Y eso explicaría Todo este tema Esta torre No No Esta torre es la misma torre No, tiene que ser la misma torre Pero bueno Puede estar puesto Puesto De manera de que ¿Sabes? En cruz Y eso también Ayudaría Lo de los puntos cardinales Y tiene todo ese tema De los puntos cardinales De la sala Con Nagito Tendría mucho sentido Tal como pensabas Así que ya sabías Lo de este misterio Si es la misma mala costumbre De depender de los demás Con las cosas que no entiendes ¿Qué tal si investigas antes? Por ejemplo La puerta del fondo Con la imagen del racimo de uvas ¿Y si hay una pista ahí? ¿Y si hay una pista en esa puerta? ¿Y si hay una pista en esa puerta? Al otro lado debería estar El pasillo de la uva Espera ¿Qué? Falta uno de los pomos Y tampoco están Los tornillos que los sujetan Ah, sí El pomo Vale, entonces Es igual que aquel pomo Que estaba en el suelo ¿Ves? Tiene los tornillos incluidos Vale El pomo me acaba de Romper un poco los esquemas Porque yo pensaba Que eso de la casa de la uva Era una casa de la uva distinta Claro, por eso no puedes Si hubiera dos casas de la uva Y dos casas de la fresa Explicarían por qué no puedes Estar dentro de la torre Cuando Cuando cambia Porque claro Entonces descubrirías el truco Entonces supongo Que estaba en el lado Del cadáver de Nidai Es el de la puerta Que lleva al pasillo de la uva Bueno, eso parece al menos Cuando hablabas De una pista ¿Te referías a esto? ¿Una pista para qué? No sé De algo servirá ¿Y ahora estás aún más confuso? ¿No tienes por qué preocuparte? Una única pista Lo cambia todo ¿Sabéis? Creo que ahora no No ha sido Tanaka Porque como no está Lo de los hásteres No hay nada Que apunte a los hásteres Me escapo un poco ¿Eh? Todos los misterios Serán resueltos como si Todo tuviera relaciones De sí Si consigues sellarla Tal y como he hecho yo ¿Eso qué significa? Aunque se lo pregunte Dudo como a Eda Me diga la respuesta Así que no sería Más que una pérdida de tiempo Vale, ya empiezo No voy a poder buscar Esa pista que Me encaja todo Bueno, dice que es la hora Del juicio escolar Que os digo la verdad Estoy cansado Pero mucho No me importa pasar El resto de mi vida Invernando Ya sé que no es bueno Pero no Es que tengo tantos sueños Solo me apetece sobar Bueno, aunque no me apetezca mucho Os mostraré mi cara más serio Cuando vengáis al juicio escolar Aunque me sea imposible Porque es un rollo Podéis contar conmigo Para tomarme en el serio Parece que ya va a empezar Otro juicio escolar Pero ¿Cómo vamos a ir hasta la torre? Es verdad No podemos salir Hacer nada sin salir de aquí Hombre, siempre podría estar Debajo de esto El colisio académico Oh, Wari Qué suzada No, bueno Es que vosotros sois algo Que seguimos algo ¿A qué te refieres? Está... De repente Como si quisiera silenciar a Nami Nuestro entorno Comenzó a temblay Y nos quebrajarse Entonces de repente Apareció entre nosotros Sí Empezamos a bajar ¿No? Oh Vale Esto no me lo he esperado Eso ha sido un poco jodido Probablemente hayas golpeado a alguien Pero bueno ¿Quiere que nos metamos ahí dentro? Eso parece Está bien Allá voy Espera Y verás Y voy a atacar tu muerte Hay que ver Por lo menos tener un poco de cuidado Esta creo que es una trampa Estoy de acuerdo Percibo el olor a peligro Hasta que mis espíritus proclaman No entréis Interesante Si podéis matarme Os invito a ello Por lo menos Voy a hacer clavar un stack En mi corazón Pero esto te mataría Sí o sí Bueno Te podríamos ser dos también Sí, tienes razón Es un rollo Pero si la señorita Sonia Pero si va la señorita Sonia No Eh ¿Cómo no voy a ir yo también? Ah Pero qué rollo Hay una parte de los invocos Coño No Esto tiene El centro Supongo que da igual Que sea una trampa o no Oh Qué asco Tío Me ha caído un poco Uno Por eso este es aguoso Voy a coger un poco Para irnos de papel Hay gente que se ha caído por la nariz A mí me cae Agua por la nariz Supongo que da igual Que sea una trampa o no Uno a uno Todos entramos en el monte Monokuma Hasta que solo quede yo Y cuando empecé a moverme Tú y yo somos iguales Los mismos peldaños Eh De repente Comaeda estaba mirado Con la mirada fija En el monte Monokuma Y si Comaeda me intenta matar En el quinto caso Y sin querer yo lo mato a él Hostia Eso sería súper guay Sin contar los leves movimientos De su boca Estaba totalmente inquieto Tú y yo no somos más que peldaños Para todos aquellos Que poseen el título Estudiante definitivo Siempre creí que eso me daba igual A diferencia de ti Ya acepto mi condición Pero ¿Qué dices? Por eso estaba listo Para convertirme en un sacrificio En cualquier momento Y de ahí surgiría la esperanza Siempre creí que el talento Sobreviviría Que el talento que sobreviviera Sería la auténtica esperanza Pero resulta que no No hay nada de esperanza En esta matanza Claro que no la hay ¿Cómo va a surgir esperanza Por matar a gente? ¿En serio? ¿Quieres decir que sacrificar A los demás Por la esperanza No es una auténtica esperanza? Bueno, te equivocas Es natural y muy obvio Que la esperanza más fuerte Debera a la esperanza más débil Después de todo No se consiste la vida Me niego a aceptar algo así Ah, bueno Tampoco es como si eso fuera Lo que quería decirte No resulta que me gusta Una novela Es un historio Tanto peculiar de misterio ¿Ehh? ¿Una novela? La historia se narra Desde el punto de vista De un alumno Distinto Implicado en caso Asesinatos en serie Pero cuando llegas al final Sorpresa, sorpresa La chica era la asesina Claro La historia está escrita De tal modo que el lector No se da cuenta de La verdad hasta llegar al final La protagonista No ha sido una proyección De lector Y resulta que esa proyección Es la asesina Lo que significa Es que el asesino Que llevas buscando Todo el libro Estás en tu interior ¿Qué te parecen Las novelas así? Me parece Que me gustaría leerla Pero ¿De qué estás hablando? No paras de cambiar De tema Tampoco puedo decir Nada sobre un libro Que no he leído antes Que es respuesta tan normal Que era de esperar Que un alumno Sin talento Del curso preparatorio Como tú Era de esperar De un alumno Pero Sé que no es nada importante Así que ¿Por qué deberías Preocuparme por ti? Admires la esperanza Yo amo la esperanza Tenemos algunas cosas En común Pero puede que esa diferencia Sea lo que me estáis salvando ¡Ya basta! No tengo tiempo Para discutir contigo Vámonos ya Los demás Nos están esperando Los demás, eh Así que aún crees Que eres parte de ellos Que creídos Que creídos Os lo tenéis Los alumnos Del curso preparatorio Como ya Siguió riéndose De forma escalofriante Hasta que desapareció En el monte Monokuma Cálmate Eso es Tengo que tranquilizarme Respirando Varias veces Y una vez Se calmaron mis nervios Entré en el monte Monokuma Súper vacío El ascensor Tembló con violencia Mientras se extendía A una velocidad Cada vez mayor Cuando estamos En un ascensor normal Me tiembla En un ascensor Que tiembla de esta manera Me recuerda Lo eficaz Que era el ascensor De la casa de la risa Sí, supongo Que tienes razón El ascensor Siguió temblando Y bajando cada vez Más y más Hasta que de repente Se detuvo Como hacía siempre Y la puerta Se abrió ¡Wow! Compreendo Vuestras ganas De aplaudir A esta corte Tan maravillosamente simple No me gusta La verdad Pero es tan agotador Ahora sobre mis veces Que casi mejor Empezamos de una vez ¡Ay, qué tristeza! Me duele el pecho Que te has tenido De pasar por esto Es tan triste ¡Eh! Nada, dámelo Sin permiso Cuando ya he dicho Mis líneas O no tiraré un dado O si no tiraré un dado Y según el número Que salga Te quedaré Cambiar de género Esa misma cantidad De veces ¡Qué castigo tan radical! Bueno, empecemos Con ello una vez ¡Que empieza la marcha Chicos y chicas! Y así comienza Confiaba en que esto No pasará nunca más Pero aquí estamos Por cuarta vez El telón del guardo Juicio escolar Estaba a punto de abrirse En comparabilidad Y el estudiante Internador definitivo Era más apasionado Más atrevido Y más honesto Que nadie Que hubiera conocido jamás Pero claro Si se suicidó No explica El golpe en la cabeza Sin duda Era más hombre Que cualquiera De nosotros Sacrificó su cuerpo Para proteger a Wari Y su aspecto Cambió por completa Raíz de eso Pero no así Quería seguir viviendo Como antes Y cuando ya me había Acostumbrado a su nueva forma El asesino de Nidai Ay, qué pena Me da ver a la enfermera En rojo Pero más pena Me va a dar Cuando vea Ibuki ¿Por qué se tuvieron Que cargar Ibuki? Era lo mejor, tío Oh, está todo en rojo Ay, demasiado rojo Tío, incluso Nidai No lo han cambiado Pensé que lo cambiarían Por un robot Ibuki señalando Muy Fénix, tío Y encima es que Es que Ibuki Es la mejor, tío Es la única Que hizo referencias a Fénix Es que es la puta mejor, tío No me permitiré Que se use como justificación No lo perdonaré La persona que traicionó a Nidai La traicionó a sus amigos No la perdonaré jamás Bueno, aunque ya había visto Ibuki de rojo Pero ya me entendéis Y así Este letal juicio Lleno de esperanza y desesperación Rosa Da comienzo Vale, pues me dejarán guardar, ¿no? Perfecto Vale Como me interesa estar Lo más cerca posible A la investigación Por mirar No me acuerdo que quería mirar Pero había algo que quería mirar Algo que me dejé sin mirar Que quería mirar Y ya lo recordaré Cuando edite el vídeo Nada, espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dejadme un like Un favorito Si este es uno De vuestros vídeos favoritos Y un comentario Me encanta leer vuestros comentarios Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!